Si quieres bailar, jugar, pincel, cantar, si puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir ¡Aquí go! Si quieres cantar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Te pongo el miñeco, regalo, que te le das un liderón, no llora ¡No llora! ¡Aquí go! Este hombre es loco como f***, tiene que estar en Mali o algo, o algo de powder o algo ¡Pate y caray, gracias por las 10 ponchos! ¿Entonces podrías comer caca? En esto ya tienes experiencia bebe Hola, oye, ¿por qué están sonando las alertas de poncho en mi PC? O sea, madre, me olvidé de quitar sus alertas ¡Hola! Oye, amigos, ¿alguien sabe cómo puta madre? Me olvidé de quitar sus alertas de pincho Oye, recién me he dado cuenta que... Ah, Sumare, todas las alertas de pincho van a sonar en mi stream, conche, Sumare ¿Has escuchado cómo ha sonado? Poncho ha dejado sus alertas en mi OBS y no lo había cambiado ¡Hola, Andy! ¿Cómo están, chicos? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos al stream ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos al stream ¡Feliz Día del Niño, Reyes! ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Mario! ¡No me ha dado cuenta! ¿Cómo están, Reyes? Bienvenidos a todos ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¡Hola, Brian! ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos Espero que estén muy bien, chicos El día de hoy nos está jugando unas partitas de party ¿Qué es, chicos? Ayer este... No pensé seguir en mi página Pero sí estoy en la página de pincho ¡Hola! ¿Cómo estás, bonito? Bienvenido Bebé, ¿cómo estás? Dice, apago una hora y luego voy a ir al store ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Hola, Jorge! ¿Cómo va, chicos? El día de hoy tenemos ruleta A la gente que comparta A la gente que comparta Voy a conversar Dice, a la ruleta ¿Sabes quién? ¿Me puede recibir? Bebé, ¿quieres que te sirva ahorita? ¡Hola, Reyes! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos ¡Hola! Chicos, ¿verdad? El sorteo del teclado es el miércoles Ya participaron, chicos Ya participaron Este sorteo del teclado es el miércoles, chicos Ya participaron Espero que sí, Reyes Espero que sí No se olviden, chicos Que tenemos un sorteado Quesad un teclado de drago, Jardín ¡Un lugar verdad! This guy is crazy as fuck He's gotta be on Mali Asomgo Some powder or something ¿Qué, eso, Tendido? Alexander Zulca Gracias por las 30 poncho ¿Cómo quito les deses poncho? Dios mío, me va a dar un balaco, Dios Amigos, si suena un alerta No es mía ¡Un lugar verdad! This guy is crazy as fuck He's gotta be on Mali Asomgo Some powder or something Y ya... Mr. Aguilar Gracias por las 10 ponchos Te la deje así Poncho de MRD MKI Con el que estaba cortando para que ganes un chodín de gracias papi ¿Cómo pasamos que vemos en el saludo de miércoles? Hola, ya, chao, ¿cómo está el bebé chicos? El día de hoy vamos a estar criticando Reyes Porque posiblemente tenemos un torneo contra la gente de México Que nos han invitado contra otro torneo Pero esta vez simplemente tienen que salir 12 de mi equipo Solo 12 personas y va a haber premios con plata, chicos Premios con plata real, amigos Nos van a abonar nuestra plata si ganamos Imagínate, tengo solo hasta el día de mañana Para poder hacer, chicos, mi equipo de 12 personas, Reyes No sé cómo vamos a hacer, de verdad No sé cómo vamos a hacer, pero necesito crear mi equipo, chicos ¿Quién quiere ser parte de mi equipo para esta competencia, Reyes? ¿Alguien le gustaría? Hola, ¿cómo estás, bebé? Chicos, olviden dejarme un rico like y un compartir, príncipes ¿Cómo están todos? Hola Kimi, no se ven tus comentarios ¿Qué? No se ven mis comentarios, chicos No me asustes, ¿ah? El día de hoy, chicos, vamos a estar practicando Files Files y Rales acá En un salita, chicos Vayan entrando, Reyes Vayan entrando Así que vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Y ahí era como de ellos en los comentarios No, chicos, vamos a hacer este No, 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 no No, no, no Va a ser Va a ser este De 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 eso, bebé ¿Qué hablas? ¿Cómo va a ser de LOL? Yo no juego LOL ya A veces juego LOL nomás Quiero volver a LOL Acá nadie juega a LOL Pues juega en todos los DOTA, bebé ¿Cómo voy a volver a eso? Espérate, espérate No, no sé Se ha desconfigurado todo, posiblemente Posiblemente se ha desconfigurado todo, bebé No sé por qué no se escuchan las cosas ¿Ya, bebé? Oh, no Espérame ratito Están creciendo las alertas de pincho, bebé No son mis alertas Hola, Dani ¿Cómo estás, bebé? Vamos a jugar unas partitas, chicos, ¿ya? Vamos a comenzar a jugar unas partitas solas ¿Ya? Preparé calentar, ¿ya, reyes? Pero sí, vamos a comenzar a jugar unas partitas solas Para cualcas de las paletas, ¿ya, chicos? Mira, he estado practicando Este mapa No sé si puedo decir mapa de acá, ¿verdad? La extra 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 Esa de acá Es muy fiola, de verdad, es muy fiola ¿Y cómo han estado su día, chicos? ¿Cómo lo han pasado? Piénsame Hola, chicos, ¿cómo estás? Ya, vamos a ver el video de su terror el día de hoy ¿Qué opinan? Hola, Chucky Chicos, ¿qué tal lo han pasado el día del niño? O sea, ¿cómo lo han seguido? El día de hoy, chicos Creo que vamos a sorprender juguetes, ¿ah? ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido al stream de... Puta madre, rey ¿Quieres ir en el stream? Díganle que me josea Que apague, que apague este señor Ya es tarde Le va a hacer más de la salud Y le puede dar un infarto Háganle saber de Japón Que se le va a subir el azúcar En cualquier momento Hasta no quiere estar comiendo Su casa con inscripciones, mano Hola, Alexander ¿Cómo estás? Bienvenido al stream ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al stream El día del juego Se está practicando, chicos Estamos a sacar un equipo Para ir a mis amigos Estamos a necesitar un equipo Para ir a mis amigos El martes Dios mío Vamos a platicar Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Cuéntame, chicos ¿Qué han hecho hoy día? ¿Qué han celebrado el día? Hoy día, chicos Me fue conmigo Con mi chorrita Sube en los juegos Sube piolas Con mi rico Mano, no sé lo que pasa hoy día Hoy día fui víctima de discriminación, amigo Hoy día fui La real víctima de discriminación Les voy a contar, pues Resulta que llegué En casa de ese año No te dejaba comer Piola, mi pollo, así Primero no me dejaron ingresar Porque no tenía doble mascarilla ¿Ya? Y me dijeron O sea, me pusieron mil excusas De verdad Y yo le dije Oye, pero ¿cómo no me vas a ¿Cómo no me vas a dejar en trance? Y acá no dice que necesitan doble mascarilla Y me dijeron No, no se puede Porque necesitas ¿Tu carnet lo tiene? Y yo dije Sí, tengo mi carnet O sea, qué verga ¿Cómo estás, Danielitas? Bienvenido al stream Y yo podréis aprovechar su Twitter Danielete Muchas gracias, chicos Buenas y colaboradores Hay un montón de beneficios De verdad Hay un montón Espero que entreguen ¿Cómo estás, Walter? Precioso Bienvenido al stream ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos, chicos? Y la cosa es que El chico de seguridad Me quería buscarla sin razón Para no dejarme ingresar La cosa es que Yo agarré Y yo dije ¿Qué miércoles? O sea, ¿cómo me va a hacer esto? Pues está loco Y agarré Y saqué mi cara de caca, bebé De verdad Saqué mi cara de caca Igual ingresé Porque me concedió Otra mascarilla Pero resulta, 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 bebé E igual, este Este A otras dos chicas Imagínate que las dejaron pasar En el crecimiento Sin mascarilla, man O sea, a mí me hicieron un show Para buscarme otra nueva mascarilla Y a esas chicas Las dejaron ingresar así nomás Sin mascarilla O sea, ¿qué me estás diciendo? Eran unas venezolanas Eran unas jovenitas venezolanas Eran dos Y este O sea, no entiendo No me están dejando pasar a mí Y le están dejando pasar a otras chicas Porque, o sea, ¿es una nacionalidad? O qué, no sé ¿Qué estás intentando decir? Verdad O sea, yo tenía Yo tenía todo para ingresar Que soy mi yércoles Y resulta que, pues Al final El chico me dijo como que Ay, no sé Y yo hablé con el Hablé con el administrador Y le dije ¿Ahora se escucha? Y ahora sí Y le dije este Y le dije al administrador Pues, oye, ¿cómo es posible Que no me estés dejando ingresar? ¿Cómo está Chris? Disculpen, rey Disculpen, es que acá Pincho ayer usaba mi PC Ayer Poncho usaba mi PC Y se ha movido todo, man Ya, la cosa es que Yo le dije a la seguridad Oye, ¿cómo es posible Que a mí me hayas hecho un show Por el carnet de vacunas Por dos mascarillas Y por huevas, así Y a las dos chicas Ni siquiera les habías pedido nada Y las habías dejado ingresar O sea, está bien Y me di Y, o sea, yo escuché Que las chicas hablaban Y se notaban que eran No eran de acá de Perú Eran venezolanas Y yo les dije O sea, será una amistad tuya O algo así Pero deberán ser O sea, debe haber igualdad ¿No entiendes? ¿No crees? Y el señor como que No me supo dar respuesta Se hizo como que Les he entendido Y yo no me quedé Con los brazos cruzados Pues yo fui a la administración Y pedí el libro de reclamaciones Porque, o sea Me estás diciendo Que no me has dejado ingresar a mí Y otras dos personas Sin mascarilla Todavía ni siquiera con una Nada de mascarillas Ni carnet ¿Le hiciste pasar? Y la cosa es que El administrador como que Entendió pues Pero no quería Que yo escriba En el libro de reclamaciones No quería Y me dijo que Me iba a dar un combo Un combo este Un combo ¿Cómo era? Un combo no sé qué cosa De KFC Con papas incluidas Pero que por favor No escriba Porque iba a ser un chambón Y que lo hablan Y bueno Yo acepté la verdad Porque tenía más hambre Pero man Qué asco de verdad Se supone que debe haber Igualdad man O sea ¿Por qué su amiga la dejas Y por qué no? Que se vaya a la mierda Qué asco firme A mí sí me llegó bien Al pincho A mí sí Dije Puta madre ¿Qué hablas? No Canción de mierda Esa canción Hija de perra Tiene copy Puta madre ¿Cómo la cambio? Tama, amigos ¡No! Me caí concha de sumare Uy Que casi me quedo a la final Y ya pese Eso me pasó Imagínate Qué asco No hay igualdad En ese país ¿Cómo es posible, bebé? ¿Cómo es posible, Rey? ¿Cómo es posible, de verdad? No entiendo yo cómo No entiendo No entiendo He sido discriminada, bebé Te las hubieras tronqueado No, sí Yo me parté O sea ¿Cómo es posible Que no me dejen pasar? Tu dignidad vale un combo Es que el chico dijo Que no tenía su esto Y que iba a demorar bastante Y yo estaba por irme Pues Yo estaba por irme ya Feliz día, Chocolo Gracias Y así Ya le celebré Su día a Chocolo Le he traído Le he traído Su presita de KFC Con sus papitas Para que acabamos Mi bebé Chocolo Ven, mi amorcito Ven Lo he bañado, Chocolo Amigos Falta su corte de cabello Nomás Ven, Chocolo Ven Ven, mi amorcito Qué precioso Este perro Lo único que no tiene Es su corte de cabello Porque le había agarrado Como Una alergia Está todo pelucón Está todo pelucón Está todo pelucón Mi Chocolo Precioso Está pelucón ¡Ah! Chocolo Le gusta mucho el amor Es muy así Chocolo come mejor que poncho Sí, bebé Chocolo come sus croquetas A veces come pollito también Pero es que no se le puede dar mucho así Lo que intento darle, chicos Es una dieta cruda De vez en cuando Porque es bueno que los perros Coman esas vainas Así yo he escuchado, bebé Así yo he escuchado ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Hola ¿Cómo vas? Chicos, se vieron Dejad muy rico el audio Compartir Vamos a dar ruletas A la gente que comparta ¿Ya, bebés? Pero vamos Voy a abrir mi ruleta No sé qué pasa A ver, voy a abrir mi ruleta A ver, voy a abrir ¿Qué está, qué está, qué está, qué está ¿Ustedes, chicos, qué han hecho hoy día? ¿Qué han hecho hoy día? ¿Qué han hecho hoy día? Cuéntenme, Reyes ¿Kimi, te has escuchado, van? Sí Al parecer A mí no me notificó Pero, bebés ¿Por qué no me hablan acá? ¿Por qué no me hablan acá en el stream? Los chicos me hablan en el privado, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes han compartido ¿Ya? Vamos a ver la gente que ha compartido ¿Ya, bebés? Escribí tu código en Olimpo Pero me pide 300 soles Consumo mínimo No, bebé En Olimpo, chicos No se olviden que hay descuento Con todo lo que es mi nombre, ¿ah? Con todo lo que es mi nombre normal Bebé, Enrique Tienes que compartir Pues, bebé Oye, Enrique ¿Por qué no compartes? O sea, te botas, ¿no? Listo Compartiendo grupos Oye, Iris Sale ahí A mí me sale ¿Por qué? Oye, a su madre Esta gente me va a hacer renegar hoy A mí me sale Cuando ha compartido El día de hoy, chicos La ruleta viene renovada Para el día de niños, amigos Viene con cosas de niños Uy, uy Oye, esta es la alarma que suena, amigos No es mía Es la alarma de Pincho Es la alarma de Pincho Que está que hace su vaina Y me ha dejado acá la alarma Y está que suena de mi stream Oye, qué pesado No sé por qué No ha cambiado esa vaina Ni siquiera me hace acordar Miguel Antonio Gracias por la atención Ya que suena sus alertas De él Madre Pesado ¿Podrías girar mi ruleta, Kimi? Tienen que compartir varias veces Pues, chicos ¿Qué pasó? ¿De verdad no nos han identificado? Así es la vida, bebé Hoy es domingo, perra Y la gente quiere dormir Bebé A ver, es domingo Pues la gente quiere jatear Yo, hoy día Yo, con todo el dolor y vergüenza En mi corazón Ya compartí mi ruleta, por favor Ya, bebé Espera, todo ruleta Oye, es que la gente Oye, yo no iba a aprender stream, mano Yo estaba He ido cansada De verdad Mira, no he hecho mucho hoy día Pero he paseado con mi sobrinita He estado haciendo horas Jugando con ella de rato en rato Pero eso me ha cansado Bueno, también ayer me quedé Están las 4 de la mañana ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué huevona! ¿Has visto cómo me he caído? Kimi, pipi, pipi ¿Tienes 27 gatos? Sí, bebé No sé qué ha pasado El día de hoy Hemos amanecido así Feo, uno no quiere mostrar Hay días Hay días Lo que pasa es que parece que me ha caído Chicos, este Un copy Ya borré el stream Ya Me paran borrando los streams A mí Estoy acostumbrada Ya No sé No sé por qué Me han metido chadumban Y ha sido porque Hace poco hice un stream Y me cayó este ¿Cómo te explico? Me cayó copy Pero yo O sea, no borré el video Porque decía que alguien había pedido los derechos de ese video Pero no sé si ahora me lo ha valido como copy Yo estoy hasta el pincho, mano De verdad Yo estoy hasta el pincho, de verdad No sé por qué tanto No importa Igual tenemos que seguir el stream El show tiene que continuar, amigos El show tiene que continuar, bebé El show tiene que continuar Así es de la vida Van a haber días buenos Van a haber días malos Lamentablemente la plataforma Me cago un poco con la música también Pero está Madre Por eso tengo que ver qué música pongo, rey No puedo poner cualquier huevada, vea No puedo poner cualquier huevada, vea Tengo que poner música más antigua No, chicos Yo no tengo contrato en Facebook Es muy difícil sacar el contrato, mano No tengo un montón de Facebook, yo No tengo, no tengo, reyes No tengo, no tengo Pero la firme Este, yo necesito, puta Tener una playlist Llena de música sin copy, rey Porque la música a mí es lo que me caga Hasta te juro ¿Cómo estás, Müller? Kimi, no me notifican ¿Qué haces en stream? No sé, bebé Viva Shadowban, dice Hola, amigo Qué baja Oye, aprovechando que tenemos Shadowban Puta, voy a ser huevada Pues, ¿no? Ya que no hay mucha gente Puedo hacer mi show tranquila Yo gano un sol, amigos Yo no gano nada, chicos Yo hago todo por amor al arte Mira, qué joda Error de conexión Dice ¿Qué ha pasado? Y ahora hasta que me falla esta huevada No importa El show tiene que continuar Gano un sol, amigos Yo que voy a ganar Tu flaco no puede pedir contrato para ti Así sea el más barato Lo que pasa, chicos Es que te dan contrato a partir de que tienes más de 10K Yo recién he llegado a 10K Es una mierda Es eso, de verdad Hola, Gautama Buda ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahora sí Pero no, amigos La música es lo que de verdad Puta, te caga totalmente Si la música es una mierda De verdad Yo estoy harta ya O sea, tienes que tener mucho cuidado con cualquier cosa Imagínate que me ha caído a Copi Por poner esta huevada de macano Pues no jodas ¿Cómo es posible? Voy a poner todo de uno En dos 2.0 Porque no me queda de otra Porque la música un poco más Y puta, me va a rematar un cachetadón O sea Dice Pero métete con la beba Como se metió Poncho y durmió con él Lo digo Que soy vecino de Kucha No, chicos Yo por ahora, sinceramente, Reyes Mira, te digo algo Yo voy a seguir haciendo lo que me gusta Que es streamear No gano No gano, chicos No gano maravillas De vez en cuando Me ha tocado ganar Y otras veces No me ha tocado ganar nada Como este Como últimos dos meses Que no he ganado Sinceramente nada, chicos Pero Pero es así, pues, Reyes Uno no comienza ganando Puta del cielo, pues Poco a poco ¿Cómo estás, bebé? Hola, ¿cómo estás? Llegué la otra vez en el host de Basti Hola, Gautama Buda ¿Cómo estás, Reyes? Bienvenido al stream No te vienes a compartir, bebé Dile que se haga 5K de cuentas Y solucionado Es tan chupapinga Que es capaz No, amigos Erle es muy bueno Un saludo para mi amigo Erle Un saludo para Erle Con mucho cariño No, bebé ¿Cómo vas a decir eso, rey? Erle es muy buena gente, bebé Erle es buena gente No, bebé Nada que ver Yo sí tengo a mis gatitos Que me ven Yo sí tengo a mis reales gatitos Yo converso con mis gatitos Por Instagram Así La gente es muy buena, bebé Pero es que la gente Ya está comenzando a estar ocupada Pues, príncipes Mira, si te pones a pensar esto De verdad Ahora, últimamente Toda la gente Chambea presencial, hermano Yo voy a tener que llevar presencial, rey O sea Qué asco, de verdad Gracias, bebé Muchas gracias por tu like y te compartir Rey ¿Cómo estás? Muchas gracias, príncipe Estoy acá jugando unas partiditas de Fall Guys, amigos Pero sinceramente Si quieren ustedes streamear Yo no les recomendaría que pongan música Ya que la música Dios mío Un poco más Y va a cobrar Y de verdad Nos van a cobrar Por poner música Dice Kimi, ¿viste que Poncho se subió en tu silla Para servir a la gente? No está flojo el asiento Con razón Está así todo movido Qué asco ¿De verdad has subido mi silla? Puta, no me digas Que le tiro un puñete Porque de verdad Porque de verdad Le pego a esa huevona No me digas eso Que le voy a tirar un puñete ¿Se escucha la música? Kimi, mi imagen Donde están denunciando tu página Que denuncien lo que quieran, reyes Me dieron el pincho ¿Yo qué voy a hacer? Tarado Denuncien lo que quieran ¿Qué voy a hacer? Les voy a aplaudir Vamos a jugar Vamos Vamos Apaga, Kimi Por favor, estoy cenando Hola, Wilson ¿Cómo estás, bebé? Bienvenidos a la sin reyes Somos en la final, chicos Vamos Vamos, chicos Vamos Tenemos que ganar Oye, no he ganado la anterior Por idiota, mano De verdad Tengo que hacer que estos Tarados se caigan Vamos Vamos Mira, cómo se lanzan No No Puta madre ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Chamare Hola, José ¿Cómo estás? Dice Kimi Feliz día Feliz día a ustedes también, chicos ¿Cómo van? No sé La verdad es que Tanto tiempo convivir con él Me ha afectado mentalmente Psicológicamente Hola, Ronaldito ¿Cómo estás, mi vida? Bienvenido a la stream, chicos ¿Tienen que agradezco a la marco? No sé si quieres que agradezco a la marco Con premios Con yapes Con carros Con premios monetarios De mil soles hacia arriba Pongo uno One Mira cómo se lanza Y se... No, bebé Kimi, cara ¿Cómo te va a llegar al pinche Si te no tienes pincho? ¿Quieres ver, Rey? Tengo tremenda chalaza No, mentira ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que la verdad sea hombre? Puta, ¿qué? Sería más famosa Porque acá en el mundo del Facebook La gente que tiene... La gente que tiene gampi Es más famosa Así que Tendría que aprovechar Creo que Me voy a hacer eso, hermano Tengo la apariencia de mujer Y ahora Y ahora me voy a poner una gampi Y voy a llamar la atención ¿Cómo estás, profe? Bienvenido al stream Dice mi reina La música de Alianza Lima En 1x4 Nunca me ha dado copy Esa es mi vieja confiable Le voy a poner esa música, profe Porque yo estoy hasta el pincho ya, de verdad Ya estoy harta Ya estoy harta Ya estoy harta, ya Y lo peor es que el pincho Dejó sus alertas Acá, hermano Ni siquiera las ha sacado Gracias por tu notifair ¿Cómo vas? Me dio el pincho, Rey De verdad Estoy harta Vamos No puedo perder Chicos, ustedes Quedan almorzado hoy Díganme que sus viejitas Le han hecho algo rico Que ustedes han hecho algo rico Para sus hermanos Al menos Al menos han hecho algo Estos días Porque son unos zánganos Seguro no han hecho nada Han estado en su cama Ahí durmiendo Un saludo Para Kichi Kichi, ¿cómo estás? Kichi ¿Vas a mandar tus gatos? Hola, Talia Gracias por tu Followage No te olvides de compartir Talia Please, comparte, bebé Estamos en tiempos críticos Kimi, ¿por qué no juegas Dota? Chicos, ¿les gustaría que juegue Dota? ¿Juegamos Dota? ¿Un Dotita? No, Kimi No hacemos lo mismo que tú El día de hoy El día de hoy Yo No he cocinado nada Ellos comen Kichi Tranquila Me han celebrado por mi día Me han celebrado por mi día Así que estoy feliz Estoy con pancita llena Es conmigo Kichi Se ve rico La tarde Mi paella de manzana Mi puré Ensalada Mano, pero Kichi Kichi está más caro El Kichi es de verdad En mis tiempos, chicos En mis tiempos Puta, pero el día del niño Te daban globo Te daban tu coronita De KFC Había la cajita feliz De KFC Mano, y ahora yo he ido A un restaurante De KFC Un restaurante Pútrido De verdad Pútrido Porque no tenía Ni un mísero color Solo había color rojo Y blanco Y blanco Todo minimalista Como dicen ahora No había globos No había coronas No había cajitas felices O sea Es un restaurante Que supuestamente Es para niños No me jodas Rey No había ni pinche En ese restaurante O sea ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron Las cosas bonitas Hacen los niños? O sea No jodas pues Qué asco ¿Por qué ya no es Como antes? Dice Tamar Ese poncho No me deposita tiempo Ya no está Mat 100 ¿Qué es eso de ¿Qué es Mat 100? O sea En McDonald's Sí hubo Creo O sea Mínimo Yo debo Espero que sea así Rey Pero yo llevé A mi sobrinita Con la intención De que puta Vea un globo O sea Alguna alegría De que le está celebrando El día al niño Pues No jodas Y de verdad No había ni pinche Restaurante de mierda ¿Y yo qué hago Comiendo basura ahí? O sea Lo peor es que Estaba caro El único día Que se puede comer Rico KFC Y que no esté tan caro Porque me han dado Un mísero balde Por 100 lucas Es el día Miércoles Que puedo comer feliz Con mi oferta El único día Uh Uh No No Por favor ¿Qué hacen todos acá? Estos idiotas Domenica 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 Ven Domenica Saluda a los chicos Dile feliz día al niño Domenica Ven Oye Mis sovinas Se sobran Ni yo Me sobro tanto Samare ¿Por qué no se caen Estas bestias? Ah Casi 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 Señor No Puta madre ¿Por qué no se va a evitar nada? O sea Malo Mala Chicos Tengo las alertas de Poncho Porque él no las ha quitado Ni siquiera me ha avisado Estoy con profito Kimmy Qué asco Manu Ese profito Ya perdí Ya no quiero nada Estoy asado Y este Poncho Me ha dejado las alertas Acá Yo quedo con las alertas Acá Qué joda Yo estoy acá con las alertas De él Porque ni siquiera me ha avisado Para cambiarlas Kimmy ¿Asetarías a profe Irme como tu cuñado? Pucha mira Rey Si sinceramente La poli se enamora De alguno del stream De algún streamer Yo no voy a ser nadie Para decirle no pues Para decirle no estés con ese man Si quiere estar con ese man Ya pues Pero qué voy a decir yo Si Si este Si no Si no puedo ser nada Si es el amor pues Uno se enamora de cada baboso A veces Polar No jodas Rey Ayer Poncho estuvo en mi casa Ha dormido acá Ya le he usado mi PC Y ha puesto el código Ya A él le ha puesto el código Pero se han quedado sus alertas acá Como si fuera mi culpa ¿Acaso yo quiero poner sus alertas De ese tarado? Con todo Con todo respeto Para mi mono ¿No? Esto para mi mono Como si yo hubiera querido Poner sus alertas De mi mono Ayer el mono Estaba acá en la PC Y ha puesto sus alertas Y me he olvidado De quitarlas Nada más Es que todo el día Estoy en la calle Chicos Dice Seguirá Poncho Hasta que se me pegue Haré la de Kimmy Y me fijaré en un anciano A ver Qué tienen Bienvenidos a todos Chicos ¿Cómo está Santoni? Bienvenidos a todos Reyes ¿Cómo están? Hola Ander Hola chicos ¿Cómo están? Gracias por los juegos de Ponchito Hola Miguel Hola Reyes Chicos Feliz día del niño Espero que estén muy bien El día de hoy Voy a estar dando ruletas A todos los chicos A todos A todos chicos A todos Puede ser el día del niño Espero que le hayan pasado Espero que le hayan pasado muy bonito De verdad Hola Erle ¿Cómo estás? Espero que le hayan pasado muy bonito A todos Reyes Este Hoy día vamos a hacer un stream especial Regalando premios Conos Nubeluz Vamos a estar regalando Chicos Este Muchos regalos Muchos juguetes Para que saques Tu niño interior ¿No? Súbete hijo de Madre No se sube Mira Ya está Para que puedas jugar Pues ¿No? Juguetes sexuales No mentira Vamos a regalar juguetes Juguetes para todos Estamos regalones Bolsas de arroz también Por si acaso ¿No? Para tu chibolo Pues ¿No? Bolsas de pañales También Chicos Acá uno de ustedes es papá ¿Ya? Con todo respeto No habría nada de malo ¿No? No habría nada de malo Si ahí Acá es papá No habría nada de malo No habría nada de malo Reyes Puta Ah ¿Cómo estás Miguel? Gracias por tus 10 estrellotas Ya las veo Espera un ratito Salta basura Puta madre Me cago en Ay Estupida No importa No importa Vamos Es que yo soy imbécil O me hago la estúpida Nomás No entiendo Espera un ratito Espera un ratito Ya Salta Ya Uh Vamos a pasar por el Por acá Uh Uh Ah No Espera ¿Qué fue? Uy ¿De verdad? No Puta madre ¿Cómo es eso? Conchazo madre Pasaré ¿Cómo estás? Tortuga veloz Bienvenida al stream Tortuga veloz Le dije Tortuga veloz Bienvenida al stream ¿Cómo estás Rey? ¿Cómo estás Azul? Chicos Vamos a crear sala Para jugar ¿Ya? Vamos a crear sala Vamos a crear sala Eres Te burra Dice bueno KimiCat Que ya me te hizo Poncho Arrete Después de que Lo dejaras como Machista Frente a la audiencia No Yo no he dejado Como machista A nadie Él solito Habló Y ya Y ya se lo que Ya vamos a reaccionar Vídeos Ya vamos a reaccionar Vídeos A ver Mándame clips Chicos Vamos a reaccionar Vídeos Mánden clips A ver reyes Vamos a ver videitos Tengo 7 años Quiero mis felicidades Felicidades Amigos Con Alejandro Feliz día del niño Pocho está escondido Acá debajo de mi cama Lo he encerrado Ahí ¿Qué regalas? Conos nube Nubechus Sí bebé Estoy regalando Conos nube luz Amigos Bolsa de marshmallows Bolsa de caramelos Un saludo Para Teodoro Teodoro Ispe ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿No sabían que por 20 estrellas Damos Damos este Damos este 10 este 10 estrellas Damos 2 ruletas A ver ¿Qué es esto? Un saludo Para la japeruana Dice Man Qué bonita Normal Ya Robot Ay hermano Es la chica Que se ponen Esas lentes De contacto Putas Se les ve hermosas Weón Muy linda Muy linda Muy linda Ahorita vamos a dar retes a todos Ahorita vamos a dar retes a todos Chicos Ahorita vamos a dar retes a todos Kimi Me dices tus componentes de tu PSDB Ya rey Ahorita te lo digo Vea Ahora sí Oye Este man Este Andy Oye Quiere como sea Que le des Un premio sorpresa Normal Te lo voy a dar Que no te lo van a entregar Polé con chabuida Súperalo No te lo van a entregar Ya Como sea Mano A escondida Giovanna se ve escondida Con la gente No 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 sé cuál es No Puta madre Soy un idiota No sabía cuál era Estaba saltando así Por tonta Hola Chucky Dice Kimi Reacciona A ver Vamos a reaccionar Kat Aisland A ver Vamos a parar la música A ver ¿Qué es esto? Ese gato Mano La firma que los gatos A mí me sorprenden mucho Estos gatos Mira Puta madre Mira cómo se ha caído Mira Se ha metido Por lo que De ser así Ay yo no soy ni una rompe de bares Ya ubícate ¿Quién está diciendo eso? Vamos a dar ruletas chicos Pero compartan Mira ¿Quién ha compartido un montón? Daniel Osorio Se merece su ruleta Papi Daniel Precioso Guapo Príncipe Feliz día del niño Bebé Para tu bebé Niño interior Espero que saques un buen regalo El día de hoy tenemos regalos Para todos ustedes Chicos Para el día del niño Así que vamos a darles Este Vamos a darles sus ruletas Ya chicos Sus ruletas Bebé Te ganaste una foto de patas Dani Ya Una para el profito Ya profito Chape su ruleta Rey ¿Cómo es? Bienvenido al stream Vamos Team naranja Dice Un saludo para la gente Del profe de gamer Ya se me pasó El enojo Que se habían ido De la nada Puta madre Asso ¿De verdad? Otra 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 Mucha suerte Reyes Chicos Un saludo a todos A todos los que denle like A los que interactúen A los que compartan Chicos Bebé ¿Dónde sale Polé? Polé Giovanna Ven Ya te ganaste un lapo Por la Polé Amigos Me va a hacer que le poneme un lapo Ya porque Asomare Un saludo para Iris Fiorella Giovanna Tírame un lapo Ven Depúrate No juegas Ya ya Chao Chao Doménica Ven Ven Doménica Ven Hazme así Hazme así Hazme así A mí Mi cara Fuerte Fuerte Saluda a la chica Dile Hola chicos ¿Cómo están? Feliz día del niño Diles Hola chicos No bonito Pues sonríe así Hola chicos Feliz día del niño Hola chicos Soy un bonito Como mi tío Julio Diles Diles pues Ya vete Chao Hola Doménica Tiene fuerza Mano ¿Qué fue? Ha sonado Ha sonado Mano Solo para polar Caso Ha sonado Puñete Vamos a Esperate Espera Espera Un ratito Vamos a poner la música Vamos a poner la música Ya A ver Hoy me ha tirado fuerza Una mini Allison Rey Se parece un montón Vamos a quedar en la sala Mientras giramos las ruletas ¿Ya chicos? Mientras vemos clips Se me mandan sus clips Chicos Me mandan sus clips Y así Comenzamos Chicos Toda la gente Que gane Toda la gente Que gane Su partida Toda la gente Que gane la partida Chicos Se van a llamar Una ruleta ¿Ves? Y los premios sorpresas Son juguetes El día de hoy Todos los premios sorpresas El día de hoy Son juguetes Muy bonitos Para ustedes ¿Ya chicos? No se olviden ¿Ya? El tío Julio Dice ¿Quién será el tío Julio? Ella solo conoce El tío Diego Dice ¿Cómo están chicos? Ya a ver Compartan reyes Compartan Vamos a dar ruletas ¿Ya chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diego Vamos a ver tu videito Que me has mandado Es que está huevada No es nada malo No es nada malo ¿No? ¿Qué es esto? Día uno Con mi enamorada Estados Unidos En Lima No rey ¿Qué es esto? Puta Me mandas huevadas A ver Vamos a ver ¿Qué es esta vaina? Vamos a ver ¿Qué es esta vaina? A ver Preparado Estados Unidos En Lima Lo primero que hicimos Fue ir al yoke Con mi mamá Hicimos unos tramites En el banco Y después fuimos a Sara Guafa Había ropa demasiado linda Guafa Después paramos en Star Yo voy a comprar La esquina de mi casa Mi ropa No sé nada Solo para Iris Yo voy a comprar Mi ropa La esquina de mi casa Voy a hacer un video De mi enamorada De San Juan de Origancho Después de haber tomado Un viaje interprovincial De dos horas Para ir a ver A mi enamorado A su casa Llegamos En un lugar Muy estetic Y que venden Muy ricos tamales Sí Oye Por la casa de Poncho Venden unos tamales Puta Riquísimos ¿Qué es esto? Vea ¿Esa es la payasita? ¿Qué es esto? Cazar como si fuera niña Con síndrome de reina Por algo no me dicen Ajinomen Porque te hago la sopa En tres minutos Te dejaré cacharé tanto Hasta dejarte la ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esta mierda? A ver Ya te juro que te voy a cachar Como si fuera niña Con síndrome de reina Por algo no me dicen Ajinomen Porque te hago la sopa En tres minutos Te dejaré cacharé tanto Hasta dejarte la concha morada Claro, pe Ensalada paisana Hija de perra Espero que sigas Easy ahí de lisa Cuando me encuentres En la calle Que de dos navajazos Te corto las tetas Y la lengua Por zorracho La orca marrona Hija de la gran puta No jodas Qué feo le habla Me ve Puta Yo me tiro un musalo A patalía En esto por compartir La gente es una mierda Mano ¿Cómo le van a tratar así? ¿Cómo le van a tratar así? Huevón Qué malos Puta Qué malo tiene la payasita Rey ¿Cómo le van a estar diciendo Estas cosas tan hirientes Pues Ya es mucha huevada Ya Yo es cierto la jodo un rato Pues, ¿no? A ver, bebé ¿Qué es este video Que me has mandado? No me vas a hacer llorar, ¿no? Yo lo veo Pero no me vas a hacer llorar, ¿no? Bebé Ese video que me has mandado Mira, mira Si me donan así firme Yo se me paltearía Puta Los mando a la mierda, pues Yo me doy cuenta Que la payasita no dice nada Se queda chito nomás No dice nada Se queda chito No, no dice nada Toma tu ruleta, Talía ¿Cómo estás, bebé? Bienvenido al Steam Tómate tu ruleta, Talía Esa es por compartir Se queda chico Ahora se lo peguen Franco, calla Bebé, te ganaste un ganchito Kawai, Talía ¿Cómo estás? A ver Me han mandado este video acá Ya Ok, es un gatito Vas a darle 1.5 Un gatito jugando con un perro Ay, no ¿Qué es eso? Chicos, me van a hacer llorar Con este tipo de videos Posa madre Pobrecito El gato está encerrado Y el perro también No, huevón Qué triste Ay, no Se atascó Gatito Ay, pobrecito El perro le pegaba Puta madre Me va a poner a llorar ¿Por qué me mandas estas cosas, rey? Puta, yo que tengo un corazón de pollo, huevón Ay, no Me hace acordar a mi A mi chocola Mi chocola también llegó todo maltratado Ay, no Qué pena, rey ¿Cómo me haces ver estas cosas, huevón? El perro no puede saltar Porque está viejito Se fue Ese hijo de perra le pegaba con la cadena Qué horrible Mira, yo estoy bien Ay, no Chicos Ay, no lo quiere dejar Porque es su amigo No Mira, los adoptaron a los dos Ay, bebé Qué lindo Puta, ya me estaba poniendo a llorar, huevón Ya me estaba poniendo a llorar Química Si un día muere Poncho Oye, chicos No me digan eso, de verdad Puta, si una vez le pasa algo a mi mono No podría, de verdad Me caigo Me mato Me niego No, chicos No sé qué haría Ay, yo me estaba poniendo de verdad No, ha jugado con mis sentimientos Si salía algo malo Yo no te perdonaba Si salía algo malo Yo no te lo perdonaba Yo soy muy sencilla con los animales Muy Soy muy sencilla con los animales Me cagas, ¿sabes? Me cagas la mente No, Rey ¿Cómo va a ser así? Igual no me otro video A ver Me denigo para acompañarlo Creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí me denegaría Para ir a acompañarlo La firme O sea, no me denegaría Denegaría Pero Pero sí sería muy triste Pues, eh Sería muy triste Pues, ¿no? Y el ponerme de si es en YouTube Fue el verdadero A este A ver Estoy poniendo música infantil Porque es el día del niño Pues, bebé Qué horror Sí, es el dance A ver ¿Ese mando acá? Ah, ya, a ver Puta, esa canción de Piola, ¿no? Ah, ah Sí, no sé Me haría mucha pena Pues, Rey Pato Pato, pato, pato Ah, dice que no puedes decir pato, ¿no? Porque te cae copia Ya, go, chicos, go Vamos a jugar una partidita, chicos Si comparten voy a hacer su ruleta Si ganan, también se ganan su ruleta ¿Cómo estás, bebé, ya? Es creo que Poncho baila Así, ¿no? Hace su huevada de Así hace, creo, ¿no? Esta vaina A ver Reacciona, Kimi ¿Qué cosa, bebé? Uy, ¿por qué se ha puesto este mapa? No jodas Yo no quiero ese mapa Ya fue, ¿ah? ¿Qué? Oh, está loco ¿Qué fue? Está loco ¿Cómo estás, Jimena? Tienes por tu 10 estrellas Wordy K Buenas noches ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches ¿Cómo vas? ¿Baila como sis? Ese man baila así Así baila, ese man No sé, yo ¿Cómo baila sis? Ahora voy a fijarme, ¿ya? Oye, pensé que se había cambiado de mapa La go Go, chicos Oye, ese man así Así hace A mí no me sale, bebé ¿Qué es eso? Chicos, la verdad es que Ando con Copy por la música Así que el día Dados A una competencia Donde hay plata, chicos O sea, de verdad hay plata No es broma Vamos a ganar plata Si ganamos Es una competencia De unos streamers mexicanos Que están dando Les voy a mostrar la conversación Que me han dado Para dar cupo Me han dado para dar cupo A solo 11 personas O sea, necesito 11 personas Que de verdad puedan estar en mi equipo Y que se pongan las pilas O sea, es que no es una broma De verdad vamos a jugar Puta madre ¿Por qué sale este mapa, Rey? No entiendo O sea, te sin parar No quiero, hijo de perra Quiero estar acá O sea, de verdad Necesitamos Un equipo piola, Rey Porque vamos a ganar plata Vamos a ganar plata Y va a ser este martes, creo O sea Si no nos ponemos las pilas Nos vamos a ir a la mierda Porque no vamos a ganar nada, Rey O sea, tenemos que ir a ganar O a ganar Ya hemos visto Cómo compitan los mexicanos Y puta Tenemos que hacerla Puede ser José, háblame al interno Tú sí, sí tienes que entrar, a ver ¿Qué? Lo que más detestabas A tus 16 años Yo a mis 16 años, Rey Yo a mis 16 años Ni siquiera sé qué pensaba, Rey A mis 16 años Estaba feliz de la vida ¿Ya me ve? Pero Nos han invitado, chicos Nos han invitado Porque Les gustó el torneo Les pareció muy piola Y así pues, ¿no? El dinero que gané Va a ser repartido Con el equipo, chicos Yo no voy a ganar el dinero Si ganamos Si ganamos Yo no voy a quedarme Solo con el dinero Va a ser repartido Entre las 11 personas Si van a ser Mil soles Entre las 11 personas Se va a repartir Si van a ser 50 soles No importa Cada uno se llevará Dos soles Pero todo va a ser repartido, chicos No se preocupen, ¿ya? ¿Ya le inicié la sala? Uy, yo no he iniciado Ni una sala más Se ha busqueado ¿Qué pasa con este Con este servidor, ah? No sé qué pasa, amigos Se me busquea mucho La El 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 ¿Qué pasa? Qué asco A ver Entra muy bien, weón Chicos, entran, entran Ya lo realé Go ¿Qué? ¿El filtro de marrones? Ay, yo no estoy racista, chicos ¿Por qué hablan así? ¿De dónde sacan esas cosas, reyes? ¿Por qué creen que yo soy racista, bebé? ¿Qué es esto? A ver A ver, ¿qué es esto, bebé? Una rata en la cama de tu hija ¿Qué mierda es eso? No jodas ¿Qué ha... Uy, qué hablas, weón ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? No jodas Mira Hay una rata Hay una rata Es una rata grande ¡Señor! Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, grandaza Ay, cómo se rasca ¿Qué haces, patita? No, no, ven No te muevas No te muevas No te muevas Ay, grandaza No jodas No jodas Le pega, le pega No sé cómo cogerle Está quietita ahí No, no Si fuera una rata real Le hubiera pegado, ¿no? No, sí Si hubiera sido una rata real Le hubiera pegado, creo, ¿no? Sí, creo que sí Es mentira Nos hemos desofado Su mascota está bien limpia No Tienes razón Si fuera una rata real Sucia De cañería Lo que hubiera pasado Es que le hubiera tirado De verdad Puta, un palazo Palazo, palazo De verdad No dejarla ahí, pues Lo hubiera pegado No puede ser, bebé Este es el hijo Es una rata falsa O sea, es un dueño, pues No vale, ¿no? No es así, bebé Terrible Está más limpio que Poncho No, bebé Poncho se baña más que yo Con eso te digo todo, bebé Pincho se baña ya más que yo, bebé Que no puedo decir nada Un saludo para ayer, son ¿Quién está borrando los comentarios? Ay, ¿quién está borrando los comentarios? Yo no estoy borrando nada Soy color de Soy de Puno Puedo verte stream Soy guanuco Bebé, normal Chicos ¿Por qué hablan así, rey? ¿En qué momento yo he discriminado a alguien, ah? Mándame un clip Donde yo Discriminé a alguien, bebé Es que las ratas no acostumbran bañarse, pues, rey Tienen un trato especial, pues, bebé Las ratas no acostumbran bañarse, bebé Poncho se baña todos los días, hermano Hola, segunda opción de Poncho Hola, Gerson Yo, sinceramente, chicos No me baño tanto No soy de las personas que puta agarra Y se baña un montón No, no lo hago, bebé Te mentiría Te mentiría, rey Te mentiría De verdad Yo agarro y puta Me baño, ¿cuánto? Dos, dos, tres veces a la semana Sí, ahorro el agua, pues, chicos Hola, Kim Me te ofrezco dos mil soles por Chocolo Si es que suena raro Pero tengo un fetiche de comer chafa de Chocolo, bebé Ay, no, rey Estás loco Más plata Diez mil soles Diez mil soles No, bebé ¿Cómo voy a matar a mi perro, príncipe? No Por toda la plata del mundo, rey Por toda la plata del mundo Daría mi Chocolo No podría ser así, bebé Te lo doy Y luego me mato De verdad ¿Te lo doy? ¡Ay, cállense! ¡Estoy en el stream! ¿Pueden callarse? ¿Por qué comienzan a gritar ahorita? No sé qué sé Tengo que se putean Espera Mi sobrita sé que grita también Giovanna Cierra la puerta ¿Por eso dejas abierta? ¡Giovanna! ¡Giovanna! Cierra la puerta Giovanna Nadie me hace caso ¡Oye, Giovanna! Se ponen a gritar, hermano No sé No Ahorita que yo les digo Voy a prender stream Por favor, no hagan bulla Pues no se pongan a Mi familia habla Es como si Hablera de Tienen algo Hablan de política Se ponen así ¡Ay, que no! Que eso Que lo otro Debaten de una manera fuerte O sea Se ponen gritones A veces Agárrate Puta madre ¡Ah, por favor! Pasé Con las justas Ese aparato Deciste Mira, química Tiene tumor A ver, bebé Giovanna La muerte es tu familia Podrías bajarles A los gritos A ver, bebé ¿Qué es esto? Gas Que es enojar a gente En la calle Ya lo veo Ya lo veo Ahorita lo veo Pero el mismo poncho Dije que cuando salieron Por primera vez Otra de voz Era muy alzadita No, mi voz siempre ha sido Gritona O sea, de por sí Yo soy gritona, chicos ¿Pero a qué te refieres Con alzadita? Yo la primera vez Que salí a comer Con un poncho O sea, con Julio Aquí me venden Me chocó Lo tengo en mi restaurante Campestre Sus restos Su colita Lo encontrarás debajo De los puentes No, bebé ¿Qué hablas? Hola, Cristian Chicos, no sabían Dejame un rico live Y compartir Pero escúchame No Este La primera vez que salí Con poncho Tírame un puñete Yo le tiré un puñete A la espalda Y se cagó Se cagó Porque de verdad Tenía fuerza Y pensó que no tenía fuerza Y terminé Y terminé empujándolo Está acá jugando Ese mono Ah, ah No, no, no Espírate No empujen Basuras No Ah 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 Bueno La quiero empujar Ven 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 Vete Uy 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 Ah No No Ah Por favor No Puta madre Estos idiotas No 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 te creo ¿Cómo es posible? Estos tarados Me voy Ah 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 No No Ya pasó Ya estoy desgraciado Madre Qué asco Qué asco Eso es mentira Yo nunca Yo nunca Poncho nunca me ha bajado De nubes de colores Y yo Yo creo Yo creo que Poncho Nunca hablaría mal de mí Nunca vas a escuchar De ese hombre Hablando mal de mí Porque es imposible Nunca 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 Di lo que quieras Pero nunca Vas a escuchar Que hable de puta Con eso de mi peso A ver Dice Giovanna Mira A ver ¡Vané! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡Qué tiene! ¡Qué m... ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Aah! ¿Qué fue? ¡Pruta! ¡Aah! ¿Qué fue hermano? Que miedo Que es eso El joker Se ha puesto loco Le han tomado mucho azúcar seguro Se pone así loquito cuando come mucho azúcar Dice Kimi Que opinas de la que liberaron a Antauru Mala Sinceramente pues Es algo que si va a dar en cualquier momento Pues no Y no apoyo que la gente quiera votar por el Sabiendo las cosas que ha hecho Y a los grupos que ha pertenecido Lo que podría decir yo Sería que la gente que quiere votar por el Y quiere votar por volver a apoyarlo Es gente que No está enterada o no es consciente De los daños que ha causado la sociedad Que tomen en cuenta esas mierdas Antes de querer votar o poder elegir a alguien De nuevo como su representante Porque si no, de este punto el Perú nunca va a avanzar Nada más Un saludo para Carlos Alejandro Carbonell ¿Cómo estás Carlitos? Dice Kimi la universidad no te dice nada que tu flaco es Poncho Bueno a mis amigos con los que yo paro Les cae muy bien O sea Mis amigos son como que respetan mucho mi vida privada Y les cae muy bien Pero es Kimi tu baño se salvó A ver Ahí está como que tengo algo lesionado O sea O sea No me han entendido O sea Es que se ha hecho caca Ya si salió Ya Pero se ha hecho fuerza Y Y Y sentí que mi poto se abrió O sea Lo que era así Sentí que se abrió así Y salió algo así Redondazo Pero no Y pa Así Así Sentí como que me presionó Y puf Salió O sea Como que si O sea Era tan grande Que el ano Echó tanta fuerza Y se abrió rápido Y fu Entró Y Soltó la mierda Y el agua que estaba en la taza Hasta salpicó Hasta mi nalga Entonces Puta O sea Era una Una cacota Era muy caca Una cacota Ay que asco Oye Porque habla así Este es mentira Yo le dije que se quedara Porque hoy día le dije Oye Vamos a salir con mi mamá Vamos a salir con las chicas Por su día O sea Quédate pues Y me dijo que No Que tenía que volver Que tenía que prender String Y él se fue temprano De mi casa Se fue a las 12 De mi casa O sea De su casa llegó a la 1 y media Y me dijo Yo llego a mi casa Y prendo rápido Y luego me fijo Y prendo como las 3, 4 O sea No sé Se desmayó ¿Qué cosa? Se lesionó el ano No sé ¿Qué vaya? Hola Kenji ¿Cómo estás bebé? ¿Qué es eso? Tu spam Rey Dice Oye ¿Por qué hablan así chicos? Dime Dime algo Dime algo ¿Yo cuándo he reiscriminado a alguien? Dime de verdad ¿A quién he reiscriminado? ¿Qué es lo más bonito Real de tu primer encuentro Con ese ranchero? Que la primera vez Que me conoció Me quiso robar O pensó robarme O sea La primera vez La primera vez que me vio Me vio con mi celular Así buscándolo Con la mirada Y pensó O sea Me dijo Yo te iba a asustar Como si te fuera a robar O sea ¿Qué verga? Uy ¿Cómo estás José? Néstor por tu cine Estrellotas Uy Es verdad José ¿Cómo sabías eso? Néstor por tu cine Estrellas José Muchas gracias Escúchame Chicos Afuera de mi casa Había un patio Que es como que al aire libre Que tiene pasto así Los árboles La señora Mi vecina Mam Ha acercado Esa huevada Para que mis perros No entren Porque mis perros Hacen la caca Y yo lo levanto De vez en cuando Pues no Pero se ha palteado Se ha palteado Se ha palteado A ver Esto es por tu cine Estrellas José Muchos gracias Que gracios Se ha palteado Pero se ha palteado Conmigo No sé por qué Se ha palteado Tanto conmigo Pero si Me ha mirado Con cara de Así de asco Y me ha dicho Tu perro Así No chicos Yo no me considero Racista Al contrario Mi papá Mi papá es moreno Y yo amo A mi papá Lo quiero muchísimo Y a mi me gusta La gente morena Rey O sea A mi me gustan Los chicos morenos O sea Sinceramente Entre blancos Y chicos morenos Puta Ya ganó este huevón Ya perdió Perde 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 ¿Quién ganó? Ganó Ponica Ganó este desgraciado Está bien Mono Está bien Toma tu ruleta Ya ganó Mi mono Felicidades Mi monito Muy bien Ganaste 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 Ahora sí Ahora sí Toma tu ruleta Ya No chicos ¿Quién está hablando huevadas? Puta Yo me voy a azar De verdad Toma tu ruleta Mono Toma tu ruleta Mira Para empezar Para empezar Mira Lo que pasa es que Mis perros son cachorros Poncho dice Ay Están muy criados Pero es que son cachorros Lamentablemente Los perros cachorros Se reaccionan así pues Bebé Te ganaste un llavero Nunca te lo voy a dar Hola Brian ¿Cómo estás bebé? Los perros cachorros son así chicos ¿Acaso nunca ustedes han tenido un perro cachorro? Yo pregunto pues ¿Cómo estás bebé? Dice Acá se le suena un derracean Por secar el cartón No bebé Chicos Sinceramente ¿Ustedes han tenido perros cachorros? O sea Los cachorros son así De un año A dos años Se comportan Uff Terribles Ya Y luego este Y luego no se calman los perros Y luego se calman Porque es así bebé Es así Chicos van a entrar Si no puedo darle Guau 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 No Que asco man No te discrimino Porque los brazos son una No mentira No voy a decir nada Porque luego Poncho me va a pegar No puedo contar esas huevadas No puedo No puedo Gente Mi mamá me regaló mi silla gamer Y ahorita la veo Ahorita la veo Ahorita la veo Gracias por tus 10 estrellas Bebé dice aquí Mi casa me pregunta Si a una flaca le toca el pipí A Poncho Le pegas O le ayudas Ya Si le ha tocado Sin su consentimiento Sin su consentimiento Y si no ha habido Ninguna Ninguna provocación Entre los dos Obvio que lo voy a ayudar Y lo voy a apoyar Porque ha sido Sin su consentimiento O sea Estaba violando Su espacio personal ¿Me entiendes? Eso está mal Así que Obvio que le voy a dar mi apoyo Y si quiere denunciarla Pues vamos a hacer la denuncia Porque por tocamientos indebidos Pues no Hola Grandelor ¿Cómo vas bebé? Y en todo caso Yo sepa que hayan juegos previos Y él haya permitido Ese tocamiento Él haya sido partícipe de eso Entonces simplemente le termino Y las cosas quedan ahí Y ya pues O sea No puede ser Pues Rey No entendiste la pregunta No No entendí O sea Si ha sido en el bus Por ejemplo Y le han tocado Sin que él quiera Pues eso es una La denuncia Pues no Se denuncia Pues no Se denuncia Igual que una chica Por ejemplo Está caminando una chica En el bus Y le meten la mano Pues tiene que denunciar Ay me atoró Claro pues si está en el bus Hablando con alguien No te entiendo Es sarna de mierda Dice Cállate Cállate con chatumare ¿Cómo que no me entiendes? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? ¿Qué te estoy diciendo? No entiendo ¿Qué no entiendes? Dime Dime Ya sí Go chico Go Voy a ganar Voy a ganar No puedo dejar que Poncho me gane Mano Me estoy humillando yo misma Este ¿Te puedo pedir un favor? Fierran todos Y yo quiero quedar sola Con ese mono No mentiras Dice Química Cuando pases a tus perros Ponle la correa ajustada Y jalas hacia arriba Es una forma de enseñar Hasta que se acostumben Así entienden que tú los dominas Ya ve Voy a hacer eso ya Voy a hacer eso Príncipe Si tienes razón Yo sinceramente chicos No tengo Bueno Mi chocolo no hace problema Al pasearlo El que hace problema Es la Lola Ya La Lola sí causa Me causa conflicto chicos No puedo pasear a mi perro A Lola Tiene mucha fuerza Y se desespera O sea Se desespera Últimamente estamos Que la sacamos Aunque sea dos minutos Pero ella no aguanta mucho O sea Tienes que sacarla Con alguien que tenga mucha fuerza Yo la saco A veces a pasear Con mi cuñado O Con el papá de Arménica Que me acompaña Porque él es mayor O con Julio O con mi mamá Que mi mamá Sí tiene una fuerza De uff Pero luego Yo sola A sacarla a pasear No puedo Me arrastra por el parque O sea Es una vaina De verdad Es una vaina Es una vaina Tu 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 Ah 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 Esa huevada Es lo que Es rando Pues No ¿Cómo es posible? Puta madre Mano ¿Cómo es posible? Huevón Uff Con la justa Uy yo dije No paso Puta madre Qué asco Regresa por tus estrellas Miguel bebé Muchas gracias Rey Todas las estrellas Chicos van a servir Para que mi Chocólo Y mi Lola Y mi Eduardo Coman Reyes Porque acá Mis queridísimos Estimados Bebé Están a cargo de mí Yo les compro Sus comiditas Con las estrellitas Si el chipapero De poncho Y mi amor Tú tienes que el real Botacaca Te imaginas que de verdad Si el chipapero Manovea el stream Y le cobre a poncho Por este O sea Le cobre a poncho Por usar su imagen ¿Te imaginas? O lo denuncie Por estar usando Su nombre Su imagen En todo Dice Mi Logan no era así Cuando tenía un año Era un caballero Y les saludaba a la gente No les ladraba O los quería morder Es diferente Escúchame Poncho Este Logan Y Chocólo Y Lola Y otros perros más Son distintos Así que no compares A tu perro Con mi perro Porque ellos no han sido De la misma camada No son iguales Así que por ende No tienen comportamientos Iguales Ya Razona un poco Concha tu vida Porque hablas huevadas No son iguales Ya A mi me tiene hasta El pincho Como se expresan A mis perros O sea Yo sé Yo sé que mi Lola Es un poco malcriada Pues Yo no te lo voy a No te voy a negar eso Porque lamentablemente Este Porque lamentablemente Es así pues O sea Eh Es así pues ¿Qué voy a hacer? Uh 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 Puta madre No muevan Basuras Esos son imbéciles ¿No? Ay Carajo Estas idiotas Qué chucha Ya Uh No Permiso Muérete ¿Qué tiene este idiota? Qué joda Con este Este huevón De verdad Puta madre Oye Qué joda Me hizo pasar vergüenza Ayer en la calle No sé Oye ¿Cómo hablas tú? No escúchame Entonces no vas No vas a volver a venir a mi casa Si hablas así Y es porque Los perros son distintos Entonces no vengas a mi casa de nuevo Y no los voy a hacer que pasees Ni que los veas Porque eres O sea Todavía que yo te invito a mi casa Bonito Tú hablas todavía mal de mi casa Hablas mal de mi familia Porque mis perros son mi familia Pues O sea Son mascotas Pues tienen que simplemente educarse Y es un proceso Ya Tu perro es viejo Tu perro tiene como 10 años 20 años Y me hablas así No No seas así Pues bebé O sea O sea Yo cuando voy a tu casa Entonces voy Y cuento que tu perro Se hace la piche en la puerta A tus vecinos Levanta su pata en la puerta A tus vecinos Y en las tiendas O sea Yo cuento eso entonces De tu perro También educado Caballero O sea Eso Viste Todos los perros Tienen comportamientos distintos Mi perro ladra Y tu perro se hace la piche En las En las En las tiendas En las casas De los vecinos O sea Entonces yo también Cuento eso Un tabazo nomás Se aprenderá La Lola Lo único que falta Es la Lola Lo único que falta Es la Lola Pegalón Perro Castro No cuenta Mi chocolo Mi chocolo Chicos Se sabe comportar Ya Mi chocolo Mira ese señor Se quedó ¿Cómo es posible? Ni siquiera ha pasado ¿Por qué no pasas? Oh my god Yo me voy Yo me voy a rayar Ahorita Todavía que estoy Así asada Se ha llevado Mi bolsa Se ha llevado Mi bolsa rosada Tienes mi bolsa rosada No la habrás perdido ¿No? Te voy a llamar Ahorita por video Para que me muestres Esa bolsa No ¿Cómo le vas a pegar A mi chocolo Pebé? No Nada que ver No chicos Otra cosa Que chocolo Lleguen sentado Y no marca territorio No No tiene nada que ver O sea Y hacer la pisa En la casa De las otras personas Es malcriada Es rey Serena yo limpio Como cura Una mordida De un perro Al susto Que le da a los niños Cuando les estoy atacando Y si siento A su perro Morden a la gente Es mentira Oye Es mentira Es mentira Es mentira Mi perro Oye Julio ¿Cómo hablas? De verdad Me haces enojar Carajo No hables así Mierda Hablas bien feo Tú ¿Qué tienes? ¿Por qué hablas así? Te pica el poto ¿Qué cosa? Estás así Con tu mes ¿Estás bien? No No Hablas así Hablas feo ¿No? Hablas Hablas feo Tú De verdad O sea Ayer Simplemente Mis perros Han ladrado Y mi Lola Se salió De su cadena Se salió Se escapó Se le salió El arnés Y por eso Se fue corriendo Pero ¿Qué voy a hacer? Pues estaba mal Puesto el arnés Estaba mal Puesto su arnés Yo dejé las drogas Gracias a química Sí, bebé A la huevada No es que estén Sobre protegidos Simplemente Es que Los perros Son distintos Chocolo Nunca ha mordido A un niño Nunca Chocolo puede ser Gritón Lo que quieras Chicos Entren Entren Vamos a jugar Puede ser Gritón Lo que quieras Pero nunca ha mordido A un perro Bebé Nunca ha mordido Bebé No me lo entre Bebé El problema es la entrega Rey Escúchame Este John Vamos a coordinar Para ver si tienes A un familiar Acá Este Acá en Lima Para poder enterarte Tu teclado Allá príncipe Este Te quejas De poncho Cuando le dices Que va a dar mal Diciendo que te roban No Cállate Cállate Y por qué Tienes a tus perros Encadenados Como no No Nunca Mis perros están libres En mi casa Solo que al salir Chicos Tengo que expanderles Correa Porque bueno Lola Mi perrita es grande Pues Es grande Pues así Pesa la Lola Hace Hace bulla Así Es un perrito un poco Bullero Le gusta ladrar Pues Estofado Dice Los perros Los perros de Kimi Saben que termine Su relación No Nada que ver Pero es que Pero es que Yo no Pero es que Yo no voy a estar Hablando mal De su perro Pues A mi me molesta Porque tu sabes Que los perritos Son como familia Para nosotros Pues rey Y él siempre Habla mal De mis perros Y los trata mal Siempre Siempre ¿Qué tiene este chico? De verdad ¿Qué tiene? Ya me está llegando el pincho Ya lo veo ¿Qué mierda tiene? ¿Por qué está hablando tanta huevada? Ya voy Ya me estoy asando Ya Ya oye Mucha huevada Con este señor ¿Qué tiene? Ay Julio Respóndeme Porque ya me está llegando el pincho Tus comentarios Te voy a banear Del stream ¿Ya? Te voy a banear Luego no te quejes ¿Ah? Va a ser baneado Ese señor ¿Ya? Porque difama Insulta Y genera El odio Está promoviendo El odio No va a permitir Eso en este stream No puedo permitir Eso en este stream Va a ser baneado Ese señor Con todo respeto ¿Dónde está Erle Para que lo banee? Erle está que genera Desorden Ese man ¿Dónde está Erle? Erle ¿No? Erle Erle ¿Dónde está Erle? Erle ¿Puedes poner orden Por favor En el chat? ¿Podrás? Con todo respeto Y con mucho amor No Puta madre Asu Yo no Oye ¿Por qué hablas así? ¿Yo? Yo si le he dicho algo Ya le dije Bebé Chicos Ya hablé con ese chico Al interno Simplemente es que Él vive en provincia Y no sé cómo Poder hacer el envío No Ayer por disturbios En la calle Todo por su culpa De sus zánganos Pero es que así es Pues son chibolos Aú Dice Diferenciales admin De tu página Igual 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 Banealo Banealo No es que no es la verdad Pues bebé No es así Está hablando feo Ese señor Está hablando muy feo Ese señor ¿Por qué tratan mal A Erla Amigo Serle espiola Serle con mucho cariño No No ha mordido a nadie No hables así No ha mordido a nadie ¿Ya? Habla con eso ¿No? Sí señor Pero si es alguien De tu página Dice No bebé ¿Quiénes han quedado? Cobrador de ESP Chaleco de Poncho Jericho Dota Hoy ayer Poncho invitó a jugar A Jericho Y lo borró De ese sting Por chupapinga No Saludame Ponchito No Escúchame No hables así Poncho Si estás viendo el stream Me estoy molestando contigo Por estar hablando así Y luego me vas a decir Ay gato ¿Por qué te molestas? O sea Y luego me vas a decir Ay ¿Por qué te molestas? Chicos No se olviden dejar su like No se olviden dejar su like Reyes No se olviden Así que no hablen así Chicos No No puede ser así Dice aquí ¿Qué? Erle No me banees Conmigo No pasaba eso Tú eres traca bebé No vale bebé No No vale No es válido reina Discúlpame No puede ser eso Oh my god Pochi está bajando su pepa contigo Eres foforito Le estoy molestando Yo también Es una broma Yo normal Es que mis bebés Pucha Mi Chocolo Mi Lola Son así juguetones Pues Ven Chocolo Vamos Yo multito Chocolo Chocolo se porta bien Chicos Tienes novia bebecita Hola maqui No tengo novia Novia no tengo Chocolo ya no sale en el stream Pero si acá está Chocolo ¿Qué hablas bebé? Acá está mi bebé Novio sí Novia no Ay mi bebé Acá está ¿Cómo que no sale? Mi bebé Mi bebé Qué bonito Ha estado durmiendo Y lo he despertado Gracias por tus 10 estrellitos José Muchas gracias Todo para Chocolo Mi bebé Mira le he comprado Su nuevo collar Donde en mi casera Le he comprado Un nuevo collar Este bebé Porque ya está más gordito Y su otro collar No le quedaba Ya Y este Dice Si tu perro me ladra No chicos Chocolo ladra Porque los perros Así se comunican Pues no Un minuto El que ladra No es él La que ladra Es la Lola Chicos La Lola Mi perro La Lola Ella sí Ella sí ladra Ya comenzó Ya Ellos no son bebés No deberías hacer eso Oye cállate Julio Me estás dejando al pincho Ya ¿Qué tienes amor? Ya cálmate pues Me estoy molestando Ya Tú eres un mono Y tú humanizas Nadie te dice nada Ay cállate Ven mi amor Si A mí se me da la gana Yo le digo bebé a él Tú le dices bebé a puro A puro rosquete Traca Este te quiero mucho Tú sabes que te quiero A puro así rosquete Y yo no le puedo decir bebé A mi mascota No jodas pues Ubícate Hola Pablo ¿Cómo estás? Yo no chocó Yo no O sea Él sí puede O sea O sea Yo Puta Yo tendría aparte Si yo le dijera bebé Algún traca Pues no Rosquete Un bebé Que lo quiero Que lo quiero Pero decirle así a mi bebé No puede Chocólo Les de Portugués Estrellas Dioncito precioso Llámalo Banealo Marca uno Marca uno Y baneamos a Poncho Por favor Mira pero Tus diseños Imaginabas que un cuarentón Como Poncho Te estrenaría No ¿Qué hablas? Te recomiendo un juego Ya bebé Recomiéndame Mikey ¿Cómo estás? Dice Ahorita le dices Bebé Pero cuando se caga La onda se la mierda No bebé Tú eres un mono O sapies No Yoel Pero a ver No se hace mucho Pues Esa es por si Dice estrellas Chicos No va a entender Le hace falta Crecer Chicos Les voy a mostrar algo Este Yo no humanizaba a nadie Mi perrito Es un perrito Que yo le quiero mucho Y le doy amor A mi manera ¿Ya? Hola andré Bebé He prendido desde las nueve André Bebé ¿Qué hablas? Yo soy puntual siempre Chicos Yo prendo puntual No digo Chicos En unos momentos Prendo y nunca prendo ¿Ya? Yo si prendo puntual Yo si Nueve Mi horario Nueve en punto Yo estoy acá Sentada Preparada Lista Dice Que me siempre Es que ibas a preguntar De a los cuantos meses Le darás ¿Qué te importa a ti? Conchotumar ¿Qué te importa cuando yo Te lo entregue a ti O a tu viejo? ¿Ya? Mientras tanto No debería importante Ya te pagué Para ganar el sorteo Chicos Ya participaron En el sorteo Reyes He hecho un sorteo Con mucho cariño Reyes Participen Sí Participen Está en mi página Chicos Está en mi página Lean las condiciones Chicos Por favor Lean las condiciones ¿Ya? Lean las condiciones ¿Ya? Ya Escúchame Lean las condiciones Acá está chicos Hola chocolos Comparte el post Sígueme en Facebook Y en Instagram Bonus extra Si me sigues En TikTok Etiqueta a otras personas Bonus extra Si comentas El por qué Te quieres llevar El teclado Ojo El ganador Se lo anunció El día miércoles Acá en stream En stream Este miércoles ¿Ya? 24 Si no está El ganador Y si no se comunica Luego del stream Volvemos a sortear El día siguiente El ganador Debe hacerse cargo De la entrega El premio El ganador Tiene que venir A recogerlo Ya tiene que venir A recogerlo ¿Ya reyes? Porque como yo voy a hacer Con la 1 Voy a poder hacer la entrega Y me quedan muy lejos Las agencias de Olva Todo eso me queda Lejísimos a mí Así que Este Tienen que venir A recoger el premio A mi casa ¿Ya reyes? Ahora sí Tienen que recoger El premio ¿Ya bebé? Estoy enojada A ver No Nada que ver Chicos El premio Lo tengo acá Al costado Tienen que venir A recogerlo Nada más Si soy Ucayali Bebé Si eres Ucayali Tendrías que buscar Tendrías que buscar A un amigo de Lima O a alguien de Lima Que pueda venir A recogerlo Y ya pues Él te lo puede llevar Pues no Él te lo podría entregar Así rey En ese caso ¿No? Este Si Uy Espérate ¿Qué es esto? Una mosca O era un mosquito O le acabo Era un mosco Me costó ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles? Dice Me importa Porque Pocho va a cumplir 30 Y sigue siendo un pájaro Porque ni siquiera Le da su carajo Que malagradecida Cae con chatumare Cuando seas tú El flaco Hablas ya bebé Se ve piseleado Tu mierda Tu bebada Mierda ¿Qué chucha pasa? No sé bebé Pocho me ha malaurado Mi OBS Puta madre Ayer no sé No sé qué miércoles Ha hecho acá No sé qué miércoles Ha hecho de verdad Que me ha desconfigurado Todo Me ha bloqueado Todo Sí señor Espero que se haya Solucionado Ya No sé cómo poner Mis alertas de nuevo No No sé chicos Bebé Pero es que el único El único problema Es que vives lejos Pues rey Tengo que encontrar Una agencia Para poder llevártelo Ya te había explicado Luego al interno Bebé No hables así No hables así Yo te había explicado O sea ¿Quieres que gaste 20 horas de mi tiempo Perden mi pasaje Voy a gastar Más de lo que viste El teclado Chicos El teclado Estaba valorizado En 200 lucas 200 y algo No chicos La persona que reciba En este caso El premio Voy a tomar una foto El día que venga A recogerlo Pero vamos a ver Quién gana Pues bebé Hay mucha gente Concursando Hay mucha gente Concursando Reyes Azul Bebé Gana Hay mucha gente Concursando Bebé Hay mucha gente Ahí Oye chicos Necesito un equipo Reyes No sé quién puede ingresar Chicos A mi equipo Necesito un equipo Chicos Necesito un equipo Porque el día martes Vamos a competir Contra no sé quién Un equipo mexicano Y hay plata de por medio Reyes Hay mucha plata de por medio Me gustaría que ustedes Ganen algo de platita Chicos Tú sabes Nunca viene mal Ahora en estos tiempos Que se necesita Vamos a jugar A con ella en el hielo ¿Ya? Ahora sí chicos A ver Bebé azul Tu ruleta Dice Bebé Por favor Mi ruleta Ya azul Chapa tu ruleta Reyes Chapa tu ruleta Azul ¿Ya? Ahora sí bebé Ahora sí Ahora sí Química Normal No chicos Pero necesito gente seria Bebé Te ganaste Si respondes ganas Azul Escúchame Azul Te voy a hacer una pregunta Y si tú respondes bien Te llevas el premio El día de hoy ¿Ya bebé? Te llevas un premio Te llevas un premio ¿Ya? Te llevas un premio No, 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 no Chicos En la foto está el término de condiciones John bebé No hables así Gracias por tus 10 estrellas Rey Escúchame Este Hola mono O sea Después de haberme estado cargoseando Me vas a decir que estoy bonita No, mentira Está bien amor Gracias También estás bonita Este Te iba a decir algo ¿Pero qué iba a decir? Iba a decir algo ahorita Me acabo de mirar ¿Qué iba a decir? Ah ya La pregunta Ya bebé Escúchame Esta es la pregunta ¿Ya? ¿Cuándo es el cumpleaños de Chocolo? Tienes 10 segundos ¿Ah? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¿Cuándo es bebé? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es bebé? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Ya go chicos Le damos Ya Esta es de hielo Esta es de esta vaina de hielo ¿Quiénes están? A ver Chaleco de Poncho Te Wolfgang Hamilton Tortuga Veloz Diatubo Bigótico Cobreor de BSP Jericho Dota Curorox CC Jean Canchita Blanca Anderchan Y Azul Bebes ¿Nadie más va a regresar Reyes? ¿Nadie más va a regresar? ¿No sabe? Yo el año pasado le he celebrado su cumpleaños a mi Chocolo Ya falta poco Ya falta poco El cumpleaños de Chocolo amigos Es el 6 de septiembre 6 de septiembre bebé 6 de septiembre bebé 6 de septiembre Chicos Yo he puesto términos y condiciones Y yo siempre he dicho Y he mencionado Que la persona que se gane Tiene que hacerse cargo del envío Reyes Acá está Ojo El ganador deberá ser responsable De la entrega del premio Nada más bebé Solo he puesto eso Tampoco hay tanto que entender Ni comprender Pues bebé 1 de marzo Dicen No Ese es mi cumpleaños bebé ¿Cómo que no sabes? Ya Bebé Si yo En mi Facebook Está fijado Ese stream En mi portada Bebé ¿Qué hablas? Hola Bles ¿Cómo estás? ¿Y si soy de otro país? ¿Y mi? Pucha bebé No sé 6 de septiembre ¿No era 11 de junio? No 6 de septiembre bebé 6 de septiembre Bebé Si eres de otro país Voy a tener que venirte Acá hasta Lima Y ya pues ¿No? Mi teclado Vuela chicos Tiene alas Tiene alas Viene con poncho incluido Viene con un caso Incluido de poncho Incluido chicos Viene con un caso Incluido Incluido Reyes Viene con un caso Incluido Verdad chicos Ese fin de mes Vamos a hacer la salida Reyes Con los colaboradores Ya se volvieron colaboradores Chicos Voy a ser colaboradores Príncipes He puesto un montón De beneficios nuevos chicos Y vamos a tener también Cuenta de Netflix Netflix chicos Que ya voy a estar Mandándole los códigos A los colaboradores Reyes Por ahora somos pocos Así que pues Va a salir más factible Somos 20 colaboradores 19 colaboradores Así que ya saben chicos Si no se han vuelto colaboradores Aún pueden volverse colaboradores Y hay un montón de beneficios Sería muy feliz Si hubiera colaboradores Chicos Somos humildemente 20 Acá no somos Acá no somos 500 colaboradores Como los de Pincho Pincho tiene 500 colaboradores Mano Un paso Un paso Con las gustas De verdad voy a ser colaborador Kimi Pero por qué Bebé Qué hablas Eso por conocer a la poliosa Por estar con ella Como novios Piénsalo Chicos No se olviden Dejadme un rico like Y un compartir Príncipes No se olviden Ya no se olviden No se olviden ¿Cómo que ah? Con tu sostén Dipe mejor Ya con mi sostén Kimi ¿Exañas a Terry Y a Rain? ¿Quién es Terry Y quién es Rain Bebé? Hola Kimi Sigo esperando mis premios De colaboradores Hace un mes Bebé Háblame al interno Para poder decirte Dónde están Para que los recojas ¿Ya bebé? Voy a verme Collab de Polet Polet no tiene colaboradores Chicos A Polet le falta Un grego No Nada que ver Este yo No le es así bebé Yo había hablado contigo Oye A mí no me gusta La gente mentirosa Ahora sí yo Me voy a molestar contigo Bebé si sigues hablando Sí Yo te he dicho Que me des un poco de tiempo Si no para yo llevarlo A la agencia Y enviártelo Porque te había comentado El problema que había sucedido Que no podía tener tiempo De llevarlo Chicos Y yo he hablado con John Y yo Ah yo tengo los mensajes Acá Que yo misma Me he acercado Y le he explicado Lo que había pasado Los teclados son de un colaborador mío Que él decidió entregármelos Para que yo los sortee La cosa es que Él me ha dicho para entregármelos Pero hay mucha diferencia Porque él vive muy lejos Muy muy lejos Muy lejos Y yo le dije Normal Iba a darme un tiempo Para yo recogerlos Pero no solo es recogerlos Sino es también llevarlos A una agencia Que pueda llevarlos A donde está el otro chico Porque él es de provincia Pero para esos chicos Hay que tener tiempo Pues y últimamente Yo he estado un poco Conflictuada con mi tiempo Porque yo les había explicado Que mi mamá estaba mal también Y estaba acá Ocupada en casa Y así Pero yo no Yo no he sido alguien Que no he hablado Me he desaparecido No he respondido Ni un mensaje Ni bien me preguntaba Chicos Yo tengo los mensajes ahí Ni bien yo explicaba Hola ¿Cómo estás? Sí, te voy a hacer tu envío Oye, con el chico O sea Esa es organización Reyes No hablen así No, no Es feo que hablen así No No puede ser Pues Reyes No, está mal Querer dejarme mal así Eso es lo que da Corera pues Porque las cosas No son así chicos Y yo encantada Puedo mostrar la conversación Donde estoy explicando El esto Puta madre No Dorme todo el día Si acaso duermo contigo Con chatumare Si acaso yo jateo contigo Idiota Tú no cocina Puta Ese es un imbécil De verdad No jodas Volverá con A su madre No quiero jugar nada Me ponen agarrando Me llegan al pincho De verdad No quiero jugar nada Lo único que saben Es agarrar ¿Qué pasó? No bebé No les hacía No Nada que ver Bebé No hablen así ¿Cómo haces? Va a ser rango No ¿Cómo hablas bebé? No ¿Cómo hablas? Yo puedo mostrar La conversación chicos Yo no tengo Ni un problema Yo he explicado todo Pues Si todo el día me veas Sería rico dormir No chicos La verdad es que yo Cuando duermo Yo hablo dormida No sé si sea tan rico Dormir conmigo Pero yo hablo dormida Después estoy así Y la nada hago Y llego como que Y me veo que dan jato ¿Eras tú o yo? Lo siento Esos es por tus 100 estrellas José Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bebé ¿Quiere que le baile? ¿Quieres por tus 100 estrellas? Regación Muchas gracias No Eso es mentira Chicos Yo no hice ni un sorteo Para el teclado John Precioso Yo no hice ni un sorteo Para el teclado Yo simplemente giré la ruleta Y ahí puse los teclados Babys No hablen así Bebé John Creo que te estás equivocando En todo este concurso Príncipe Yo el día que te ganaste Este teclado Lo puse como teclado Tabinero Lo que hice yo Simplemente Bebé Fue girar tu ruleta Y te salió por suerte No te olvides No fue ni un sorteo No habían términos y condiciones Simplemente fue Una girada de ruleta Y luego te dije Háblame al interno Para coordinar Nada más Nada más No lees así bebé Porque está en la grabación Del video también Yo no digo que mientas Bebé Pero te estás expresando mal Tú es príncipe Tienes que hablar las cosas Como son Porque no me puedes dejar mal a mí Tienes que explicar también Bebé Que tú vives en provincia Y lo que yo te había explicado También Porque yo también chicos Tengo Estoy ocupada Tampoco Me quedan muy lejos Los lugares de Olva Y esos lugares Para poder entregar Y tengo que ir a la casa De mi otro colaborador Para poder recoger el esto Como yo pensé que vivía en Lima Yo podía hacer más fácil De que él vaya a la casa del chico Y lo pueda recoger su premio Pero resulta que Yo también tengo que recogerlo Y llevarlo de nuevo a la agencia Por eso yo le dije Espérame un poco Me libro un poco Y yo lo llevo Pues bebé No Yo no me he cerrado chicos Yo no me he cerrado Nada que ver Yo no me he cerrado No Al contrario Eso no ha sido un sorteo El primer sorteo que estoy haciendo chicos Es de este teclado Que es para el miércoles Eso es distinto Eso es muy distinto Pero yo hice una girada de ruletas Yo giré la ruleta para él Él ganó Y le dije Háblame el interno Háblame el interno Y este Y Y te doy Teclado pues bebé Pero Oye Tanta huevada Bebé John Gerardo Si de verdad te vas a poner De esta mala manera No te preocupes Yo te voy a yapear Lo que vale ese teclado Y así cerramos Ya porque Me parece mal tu comportamiento O sea chicos Yo tengo la conversación acá Y yo le he explicado al chico Que yo normal se lo voy a enviar Pero que tengo que coordinar Con el otro pato también Que me tiene que dar Porque él vive lejos Pues no puede ser así El chico también tiene que explicar Que está lejos Y que yo tengo que hacer el envío No puede hablar de esa manera Tampoco no Eso está mal Y yo puedo Hasta yo puedo tener ahorita Mi colaborador acá la llamada Para que le explique Todavía le pedí yo el favor Para que lo pueda mandar Pero no puede ser así Pues normal Si quieres tú Yo te lo viapeo O sea hay mucho problema De verdad Y normal No tengo No tengo No tengo No tengo ningún problema Pero tampoco voy a dejar De ver que haces así No te preces mal tampoco Ah sumé la espalda Ahora sí Go Te voy a yapear Te voy a yapear 10 lucas Dice No chicos Lo que pasa es que el teclado ya Yo lo iba a recoger normal O sea O el chico Si era de bueno En este caso Como la mayoría de acá Los que ven a veces Algunos O los colaboradores que tenía Son así pues El esto No no bebé Yo no he dicho eso ¿Qué? Chicos Dios mío Esta gente Bebé Yo sé que les muestro Un sorteo muy aparte Yo no confundan las cosas Rey Yo estoy mostrando Mi sorteo Este de acá Dice acá esto Acá en los términos Y condiciones Bebé Dios mío ¿Por qué confundes Las cosas Príncipe? Les estoy contando Que el día miércoles Va a haber un sorteo en vivo Gracias a los chicos De Biolux Que nos han dado este premio Y yo he puesto acá Yo estoy hablando Yo dije eso por esta foto Bebé ¿Qué hablas? Yo estoy hablando De esta foto Acá dice Términos y condiciones Al ojo se refiere a eso El ganador se anunció El día miércoles El ganador debe hacerse Responsable de entregar el premio Yo he puesto eso Bebé ¿Qué estás hablando tú Príncipe? Estoy hablando de acá Estoy hablando de esta foto ¿Por qué confundes? ¿Por qué confundes las cosas? Rey Bebé ¿Qué hablas? Tranquilo Bebé ¿Por qué se alteran? Diosito Bebé ¿Por qué se alteran? Bebé Tranquilo Tu teclado Lo tengo que llegar a Olva O cualquier agencia Para que te lo lleve a tu casa Relájate Tienes que recogerlo en Lima Yo no te he dicho eso Yo estoy hablando de tu sorteo Muy aparte ¿Por qué se confunden? Chicos Yo les estoy contando El sorteo del miércoles Que dice acá Que dice otra cosa Ay ¿Cómo me hace a mí marearme hoy? No puedo creerlo De verdad O sea No puedo creerlo De verdad Yo chicos Escucha Yo de verdad he hablado muy bonito Y he explicado las cosas Y O sea Yo no me he cerrado en nada Al contrario Respondo todo siempre Pues ¿Es un ratito? Yo soy la que responde Yo soy la que responde Mis mensajes Rey No Nada que ver No chicos No pueden hablar así tampoco De verdad Yo Yo Aso Estaba explicando Creo que no me han entendido bien No importa ya Ay Ya no importa ya Lo que pasa chicos Es que De verdad Este Uy Se cayó ¿Quién queda? ¿Quiénes quedan? Ay mira Está de tubo ¿Qué más? Cobreador de BSP Sí, sí Jin Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Chicos Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Go, 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 go Go, chicos Go Dice No chicos No El teclado Sí está El teclado existe ¿Cómo no va a existir? Carajo Viste a esta gente Ya bebé Te vamos a mis patas en vivo ¿Ya? No Tiene que ser De la yape de mi mamá Chicos Tiene que ser De la yape de mi mamá Porque en mi yape No tengo fondos Mi cuenta de BSP Está Está van No sé por qué me han sancionado Me han cerrado Mi cuenta de BSP Estoy usando ahora La cuenta de mi mamá Por ahora Y mi Duerme Descansa No bebé ¿Qué vas a decir eso? ¿Por qué no voy a dormir? Vamos a jugar Chicos ¿Quién quiere ser Chicos? ¿Quién quiere ser parte de mi equipo Para el día martes? Vamos a Van a Van a sortear plata Chicos Si ganamos Podemos ganar plata Bebes Puta Se cayó Que mon Si este mono Se ha perdido También Sus intis Hasta que se voten Ya pues Ganen rápido Tanto van a tardar Así Votalo 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 Tanta huevada Oye Cáete 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 Escúchame Si se tiran al mismo tiempo A ver quién pierdo Si pierden los dos A ver Tienes al mismo tiempo 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 Calculen y se tiran No Se cayó Qué huevón Cómo dejar Bebé Cómo va a dejar Kimi Desbaneame mi cuenta Mierda Dijiste ayer No chicos He desbaneado No tengo ni una cuenta bloqueada Reyes Aquí Oye No tengo ni una cuenta bloqueada Oye No tengo ni una cuenta No tengo ni una cuenta No tengo ni una cuenta bloqueada Chicos ¿Qué están hablando? La otra vez He regresado a mi casa Chicos Fue escribirme a la universidad Este Y he desbaneado Todas las cuentas Reyes He baneado todas las cuentas Kimi Mi ruleta Estoy cobrador de BSP Ya Toma tu ruleta Chicos Vayan ingresando Vamos a jugar una magia Oye Me bloqueas A mí ¿No? Carajo Yo quería jugar este mapa de hielos ¿Por qué no puedo jugar chicos? ¿Qué pasa con esta vaina? ¿De verdad Está buh? ¿O es una broma? ¿Por qué? ¿Por qué está buhjada? Está huevada Mira Quiero jugar este mapa Por ejemplo Y no me aparece Toma Toma tu ruleta ¿De dónde estás? Chapa tu ruleta Ve El ganador El ganador El ganador Chicos La verdad es que En Instagram Me habla un señor Man Un adulto O sea Yo respondo a todos Bebé Ganaste una salida conmigo Hay un linterno para calinar Antes de que comience mis clases Porque voy a estar full Este Man Hay un señor Que me habla al interno Que de verdad Da miedo Es un señor muy adulto O sea Yo tengo respeto Y el señor parece de 50 años No es broma No es broma Puede ser mi papá Pero yo le hablo con mucho respeto Pues no Este Yo este Yo le hablo con mucho respeto Así Pero siempre 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 Me habla saludándome Diciéndome muchas cosas Cuando yo ni siquiera le respondo O sea A mí me da un poco de miedo De verdad Este Este Y no sé No sé Ya bebé Voy a solucionarlo Ya no sé qué puede ser De verdad No sé qué puede ser No sé qué puede ser Rey No sé No sé quién es De verdad No sé quién es Pero Yo estaba Hoy día Ayer estaba cocinando Y veo mi mensajería Y de verdad Me habla todos los días Sin falta Yo te voy a mostrar Mi mensajería De Instagram Ya Este Y de verdad Me habla todos los días Sin falta Y yo Me he quedado Shockeada Porque es un señor Que tiene familia Al parecer O sea Dios ¿Por qué? Puedo ser su hija Y eso es lo que más Me da falta No O sea Yo respeto Yo saludo también Yo le he saludado Yo le he hablado O sea Yo le he contestado Sus mensajes Para Para ser cordial Porque Posiblemente Siempre me dice Señorita Kim ¿Cómo estás? Porque posiblemente Vea el stream Pues ¿Entiendes? O sea Soy educada O sea Le doy el respeto Que merece Porque en ningún momento El man me ha faltado Respeto Pues no Puta madre Salta ¿Entiendes? Pero igual Este Tú sabes Hay un poco De rareza Porque la gente Del stream No suele pasar A los 40 años Pues no Puta madre Ya perdí Mapa de mierda Me lo paso por los huevos Este mapa De verdad Concha Puta madre Chicos ¿Me pueden dejar pasar? Por favor Ya no quiero ser espectadora Me distraje Chicos Ya escúchame Si me dejas pasar Escúchame Vamos a coordinar Ven Vengan todos Vengan todos Ven, ven, ven Desde acá Concurso Ven Desde acá todos Ven, ven, ven No Puta madre No quiero nada Ya Ya les voy a mostrar ¿Ya chicos? Les voy a mostrar Les voy a mostrar Les voy a mostrar ¿Ya? Acá tengo mensajes ¿Ya te? Les voy a mostrar Estoy buscando mensajes ¿Ya te? Ya Pero voy a tapar El nombre ¿Ya? Les voy a Voy a tapar El nombre ¿Ya? Y yo Le respondí Jaja ¿Cómo es? Yo le respondo Como cordial Pues, ¿no? No Pero O sea De verdad Yo respondo Todo el mundo No puedo discriminar Si es mayor o no Pues Pero Pero te tengo que admitir Que si Me partió un poquito Me partió un poco Mira Vamos a leer las conversaciones ¿Ya? Mira Mira lo que dice Mira lo que dice Pues Les voy Les vamos a leer Las conversaciones ¿Ya? Puta Este mapa me gusta Madre Este mapa es muy gozo ¿Quién se ha quedado acá? Tortuga veloz Cachita Chaleco Sisi Gim Plasticot Kurorox Mira Vamos a leer las conversaciones Desde el principio De los tiempos Me dijo Hola Kim Buenas tardes Aunque no tengo la oportunidad De conocerla en persona Usted es una mujer muy linda Ni siquiera señorita Mujer Y también deseo de corazón Que siempre cumpla sus objetivos Ya Me pareció muy buena onda Que me diga eso De verdad O sea Es muy bonito Que alguien te desea buenos éxitos Pues, ¿no? Es muy lindo Y me dice Además Esta semana fue mi cumpleaños He cumplido 37 años Y en Perú Se celebró la fiesta de las patrias Me cumplió 37 años Dije Aunque no pueda ver su stream Deseo que tenga muchos éxitos en la vida Ya Desde ese momento Me pareció un poco raro Que una persona de 37 años Me esté hablando Parece de más Sinceramente Pero ya me comenzó A parecer un poco Mmm Ya Pero igual Dije Pucha, qué lindo ¿No? O sea Hasta que me desea Bonitas fiestas patrias Y luego el día siguiente 31 de julio Yo no respondí Y me volvió a hablar Y me dijo Hola Kim Buenas noches Amiga Ahora no por lo que escuché Por lo que en los noticieros Esos síntomas de la virula del mono Son similares a coronavirus Pero te salen puntos en todo el cuerpo Kimi Por eso le estoy pasando la voz Hola Kim ¿Cómo está? Buenas noches De nuevo Y ahí yo dije Qué raro Y yo dije Hola, qué tal Muchas gracias por la información Y luego me dijo Hola Kimi ¿Cómo estás? Es un placer para ayudarte En una consulta Luego pasó Un día Y me volvió a hablar Me dijo Kim, se ve linda Al lado de su amiga Cuando yo publicé una foto Con mi amiga Luego a Chocolo lo puse Chicos, acá hay nuevo video Cuando subí mi Facebook Me dijo Kim, se ve linda su mascota Y luego me dijo Kim, se ve linda Además, yo no sabía Que a usted le gusta Preparar postres Ahí ya me comenzó A dar un poco de ¿Qué? ¿Cómo está sabiendo Todas estas cosas Este señor Si no ve mi stream? Kim, de verdad Me gustaría conocerla Y comer uno de sus postres Kim, de nuevo Otro día O sea, era 1 de agosto 2 de agosto 4 de agosto Y ese es el mensaje Del 5 de agosto Kim, aunque no pueda comentar En su stream Deseo que le vaya bien En el juego de Fall Guys Ahí ya comencé a A sentirme un poco Un poco extraña Pero me pareció Muy bonito Me pareció muy bonito Que me desea buenas vibras Y yo le puse Muchas gracias Y me dijo Kimi, no tienes De qué agradecer Kimi, deseo que Y al día siguiente 7 de agosto Kimi, deseo que Le haya ido bien En su stream 8 de agosto Kim, deseo que Le vaya muy bien En su stream 9 de agosto Kim, no tienes De qué agradecer Y yo le dije Gracias 9 de agosto Kimi, se ve muy linda Kimi, se ve muy linda Kimi, no tienes De qué agradecer De nuevo Kim 10 de agosto Se ve linda Además, tienes Un bello rostro Ya Y así seguía Muchas cosas Pues, ¿no? Este Luego Kimi, a mí también Me gusta descansar Pero lo importante Es ser puntual Y yo dije Ya Y luego me dijo Kim Yo en mi caso Al menos me siento La idea de trabajar Porque no quiero pasar Toda mi vida encerrado Y yo me quedé Como que un poco extraña Porque dije Pero por qué me está diciendo eso No lo voy a bloquear Porque es un seguidor Pues Luego me dijo Kim Deseo que le vaya bien En su stream Otro día Kim Deseo que le vaya bien En su stream Con Polet ¿Qué? Ya sacaba a mi hermana O sea Acá vínelo Acá vínelo Un poco Cucu Conocí a mi hermana Y a mi hermana Resulta que también Le estaba hablando De una manera Un poco extraña Pero 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 la cosa es que Seguí hablándome con Kim Deseo que tengas Un siguiente fin de semana Kim Deseo que le vaya bien En su stream Y bien en su próximo stream El miércoles Y ya vuelvo a comentar En su transmisión O sea Está acá en el stream Pero no entiendo Por qué ahora también Le está hablando a mi hermana O sea Lo hacen buena onda Lo hacen mala onda Me da un poco Me da un poco de curiosidad Chicos ¿Eso es acoso O se puede tomar a mal? O sea Yo no le noto algo malo Pero Está siendo cordial No es faltoso ¿No? Pero me cuenta mucho de él Sin yo decirle algo Pues eso es lo que me causa Un poco de De raro Pues ¿No? Porque me dijo Kim Amiga Bien gracias Aquí tranquilo Descansando ¿Y tú qué estás haciendo? En la mañana No he podido ir a trabajar Estuvo lloviendo bastante En el distrito de Villa El Salvador Aunque Está que me duele Bastante los brazos Y acá viene la cosa Acá Al principio de los mensajes Él dijo que En su país Porque él no estaba En Perú Y ahora me dice En mi distrito De Villa El Salvador Ya es un poco Me está mintiendo Me dijo que era de otro país Al principio de los mensajes Dijo Te saludo de fiestas patrias Acá en mi país O sea Estaba en otro país Supuestamente Siguiendo con los mensajes Ya ahí comenzaba Lo raro Ya Ya ahí comenzaba Lo raro Ya Raro Gracioso Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Luego de ahí Me dice Quimmy Deseado corazón Que se pueda reunir Más adelante Con su mascota Pero si mis mascotas Están vivas ¿Qué? ¿Chocola se va a morir Entonces? Y luego me dice De nuevo El clima en mi país Es más tranquilo Pero No, no, no O sea No es de qué No, no No entiendo O sea ¿No es de Perú? ¿Por qué me dice mi país? O sea Guaaaa Ahí comienzan ya Las cosas raras Raro No graciosos de risa Graciosos de raro Y ahí comienzo yo A psicosearme Ahí comienzo yo ya Con las Con las Estos de Mmm Ay Eso Y ya pues ¿No? Muestra chat De otro cosador Ya chicos Miren Yo les voy a contar algo Que esto es Muy feo Yo tengo acá Algo que me pasó Hace muchísimo tiempo Man Y yo tengo fotos Y pruebas Y todo Cuando yo comencé A hacer stream Chicos Apareció realmente El real Acosador Enfermo Y de verdad Loco Cuando comenzaron Las votaciones Del año pasado Y yo por primera vez En mi vida Votaba Comencé a hacer stream Aproximadamente Por marzo Marzo Febrero Y resulta que Entre esas vainas Que yo Comienzo a hacer stream Este Se me da por Se me da por Hacer stream Hablar con la gente Y yo cometí El error De dar mi dirección Mencioné Que vivía en Barranco Mencioné datos Que yo no tuve que haber dado Mencioné Que me pidieron A Raime Espinosa Pero en ese momento Yo no sabía Lo que era El doxeo No sabía Que existía el doxeo Y que había gente Tan enferma Que podía hacer Estas cosas Luego del tiempo Ahora que ya llevo Casi Casi dos años Haciendo stream Porque todavía Cumplo dos años En marzo Puedo darme cuenta Que es algo normal ¿No? Pero Había un man Que se llamaba Fighter Black 28 Fighter Black 28 Y resulta que Yo no era De quejarme Ni Yo seguía el juego De todo Pero este man Llegó realmente A perturbarme Tanto De llamarme Tanto De conseguir Mi número Cuando nunca Lo había dado Tanto De conseguirse El lugar De mis votaciones De conseguirse Mi casa La casa De mi abuela La casa De mi papá Y entre esas Realmente Atormentarme Diciendo que se me iba a aparecer En cualquier momento O sea Hay un límite De doxeo Ahora si alguien Se me aparece Yo le digo Puta ven con chatumare Y lo mato Pero antes Amigos Yo no tenía gatos No tenía gatos No tenía vistas Yo tenía cinco vistas Y era mi mamá Mi papá Mis hermanas Al principio De los tiempos Yo no tenía nadie Y mira las mierdas Que me decía Este pata Mira lo que me decía Mira Me dijo Literal Que va a ser Mi culpa O sea Me dijo Que iba a ser Mi culpa Si él Que ingresaba Que ingresaba A mi casa En cualquier momento En la noche Porque yo Le di la confianza De una amistad O sea El man estaba En lo caso Webon Mira Y lo peor de todo Es que me dijo Me dijo estas cosas Mira Me dijo Yo Fire Black Fit Efectivamente O sea Y sabes que fue Lo más enfermo Que no me O sea Me reventaba El mensaje privado Y como yo no tenía Yo no respondía El mensaje privado Lo que hizo Lo que hizo este man Fue hablarme A mis historias Y en las historias En las preguntas Y respuestas Me llenó de huevadas Me llenó de texto En mis preguntas Y mis respuestas Me llenó de texto Me llenó de texto Me llenó de texto Estaba enfermo Y mira lo que me decía Pues Me decía Este Ya te enseñé Mira O sea No Se volvió tan Se volvió tan enfermo Que me llenó Las historias de Instagram Uy no Espérate Se volvió tan Se volvió tan enfermo Que Ya no Ya no Ya no le respondía Los mensajes Como un seguidor Como un amigo normal Sino que me Me Estolqueaba Las historias Cuando yo ponía preguntas Me enfermaba Ya estaba loco Mira Les voy a mostrar O sea Que miércoles Estaba loco Ya Y mira Mira lo que me decía Dice Pero Acá Lo que me perturbó Fue esta vaina Estas cosas que me decía Porque yo no tenía Realmente acosadores En ese tiempo Fue mi primer acosador Me dijo Este Joe Fighter Black Si tengo El área De cual puedes vivir Cada que me hablaba Ponía Joe Fighter Black Joe Fighter Black Se me ha hecho fácil Ubicarte Sobre todo En este En este periodo de pandemia Realmente Te cuento Que por tus errores Y la falta de experiencia De tu equipo técnico Yo tengo Donde te vives Y por eso te digo Porque iré a cuidarte Y darte seguridad Y Joe Fighter Black Y de tu seguridad Era lo que Tanta urgencia Tenía de hablarte Joe Fighter Black Yo realmente Quería conocerte Pero si con esto Cabé mi tumba No Pero quiero que sepas Que no estoy loco Solo estaba preocupado Por ti Ya que en vivo Cometes errores O sea Que mierda Dice Joe Fighter Black Esperando que veas Cuáles son tus fallos Si tú lo quieres Conversar con gusto Te ayudo Pero Joe Fighter Black Yo creo que Que si valió la pena Al menos con eso Con mi preocupación Te pude ayudar Joe Fighter Black Yo sé que no me conoces Y que quizás Ya no me quieres en tu vida Ni me quieras hablar Pues si Algún fan no resulta Ser alguien pues Te podría dañar Y yo quiero cuidarte Joe Fighter Black Pero igual te voy a hacer Un favor después de todo Que ero tu seguridad Joe Fighter Black A que luego no me digas Yo no te leo el Instagram O sea Se puso furioso Porque yo no le quería Leer el Instagram O sea Imagínate Joe Fighter Black Que bueno realmente No deseaba conocer a nadie O sea Me está echando la culpa De que él me conoció a mí Y se enamoró de mí Y me está echando la culpa De eso Joe Fighter Black Tampoco es tu obligación Pero hubiese preferido La verdad O sea Que mierda Que verdad Si yo no quería estar con él Nunca le di alas O sea Era un seguidor Que ni siquiera tenía fotos Decía hola Kimi Y yo le decía Hola como estas Bienvenido al stream Quiero jugarlo Nada más O sea Yo era una niña man Tenía este Cuanto 18 años Y dice Joe Fighter Black Me molesta que me siento Que me has mentido Cuando dijiste que jugáramos O habláramos Joe Fighter Black Te ofrecí mi amistad sincera Y de paso me confesé Me gustas Me interesas O sea Yo no sé si se me habrá declarado Porque yo no respondía A los mensajes tantos Pues porque Estaba ocupado Joe Fighter Black Dice Si eres feliz Estás segura Espero que me tengas miedo O me odies Joe Fighter Black Si algún día Tú me ves en tu casa Es porque tú Me has invitado Que chucha No jodas O sea Estás loco O sea Que miércoles Que miércoles De verdad Mira Mira De verdad Mira Joe Fighter Black Mira Si algún día Me ves en tu casa Es porque tú Me has invitado No me jodas ¿Cómo te voy a invitar A mi casa Pedazo de ano? Lo único que hice Fue invitarte A jugar LOL O sea Que miedo De verdad Yo no le invité A mi casa ¿Cómo me lo voy a invitar A mi casa Huevón? Lo único que yo Agarraba y decía ¿Quieren jugar LOL conmigo? Decía Si algún día Joe Fighter Black No te preocupes Yo iré a buscarte Mucho menos A LL a 3000 Joe Fighter Black Con gusto Aunque me odies Si eso te protege Lo volvería a hacer O sea Ya había venido A mi casa O sea Ya había venido A mi casa O sea Lo volvería a hacer Un saludo para Zaid Hola Orlando Bebé ¿Cómo estás? O sea Imagínate Yo lo bloqueé Martín Bebé Ni bien me mandó eso Yo lo bloqueé Y le tomé pantallazo Porque el señor Este es porque Era un señor Se consiguió otro celular Se consiguió otro celular Y me comenzó A joder las llamadas Chicos Era un señor No era un niño Era un señor Y Y de verdad Fue muy Fue muy mierda Porque me comenzó A mandar mensaje Eso si no tengo Lo tengo en mi otro celular Me comenzó a mandar Mensaje 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 De que ya De que él Me iba a encontrar Wevón Hola Mi tío de cabacho ¿Cómo estás bebé? O sea De que él Me iba a encontrar O sea Que miércoles Ya Escúchame Aún hay Aún hay No te preocupes Yo no iré a buscarte Yo, Fred Black Solo espero que hagas caso A mi aviso Antes de que seas muy famosa O sea Este mierda Me iba a mandar a matar En cualquier momento Yo iba a parecer fría Yo, Fred Black Realmente quería Ayudarte Quería conocerte Pero tú no me lo permitiste Yo no estoy loco Me pone todavía Yo no estoy loco O sea Que mierda Que él es O sea Que mierda De verdad Me acuerdo que Aún había gente Que Que tipo Era muy gozo Había gente Muy fina aún Y Que me apoyaron En ese aspecto Porque mira Mira lo que yo puse acá O sea Yo estaba con tanto miedo Chicos En ese momento A mi si me paniqueó Este A ver si unimos fuerza Dice ¿A qué me vas a secuestrar Tú, John? Ven a Lima Primero Concha tu vida Ven a Lima John Ven Si me secuestras Ya Si quieres Ya Si vienes a Lima Que sea Te doy acá Te doy mi cuarto Porque duermas Ya Para que no llores Muy llorón eres A ver Escúchame Mira Mira O sea Yo me asusté tanto De las llamadas Y los mensajes Y el acoso De verdad Que recibí por parte De este man Que le puse Chicos Realmente no soy Hacer este tipo De publicaciones Pero tengo la necesidad De hacerlo Ahora ya que una persona Que se hacía llamar Mi seguidor Comenzó a acosarme De manera muy mala Al ver que no respondía DM No solo comenzó A mandar muchísimos mensajes Que borraba y reenviaba Sino también Me molestaba En mis historias Me llamaba Me acosaba Y por distintos números Me Me Hostigaba con mensajes Tanta fue su desesperación Que yo no respondí Que averiguó A todos de mis familiares Y comenzó a llamarlos Y también Averió mi ubicación Y comenzó a Pues acosarme Pues no Chicos Realmente es malo Ya que uno no puede obligar A una persona A hacer lo que ella quiera O sea Este man me obligaba Me obligaba A que iba Coordinemos todos Para ir en mancha Ya mira Si vienen en mancha A mi casa Chicos Ya fuera de broma Si se aparecen Fuera de mi casa En mancha 10 personas Puta ya Está bien Yo los hago pasar A mi jato Ya está bien Los hago pasar A mi jato Puta les invito El almuerzo Comemos un rato Y ya luego Los despacho Pues no Pero Pero si viene una persona Dos veces a tu casa A joderte Ya eso es acoso Rey O sea que mierda Yo Yo era Cero conocida Era cero cero todo O sea Era un cero a la izquierda Ni siquiera existía Yo De cosas que yo le puse El man Acá está el nombre El man se llama Luis León Que miedo ¿Ves? No cállate Te voy a dar tu teclado No molestes hoy Por las puras No me has hecho decirle al chico Yo Ya escúchame El man se llama Luis León El man se llama Luis León Que chucha me despachas Durmo en tu cama Nomás El man se llama Luis León Y sabes que Sabes que fue lo más enfermo De todo esto Que el man Al saber que yo Lo estaba funando Lo que hizo Fue agarrar Y llamar a mi mamá No jodas Llamó a mi mamá A mi mejor amiga Diciendo Pidiendo perdón O sea Que mierda Mejor hubiera creado Otra cuenta de Instagram Y me hubiera pedido perdón A mi Al vez estaría llamando A mi vieja Como mierda Se consiguió el número Y este De verdad Se pasó Esa fue la peor experiencia Que me ha pasado Con un acosador Rey La peor Yo dije Mi cabeza puta Está loco O sea ¿Cómo es posible? O sea Que asco De verdad Que asco Yo este No No me imaginé Que iba a pasar algo así Nunca lo pensé Nunca lo imaginé No se le deciría a nadie Una niña Que recién está entrando Al mundo Del streaming De verdad Yo me paniqué Horrible chicos Ah Había un man Que me acosaba Que se llamaba Jampier También Hay un tal Jampier No se que cosa No se si tengo Sus mensajes por acá Pero ese man Como me jodía Para salir Y todavía me decía Yo vivo en Italia Y quería Joderme 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 Y yo le dije O sea Yo le dije todavía Acá está Mira acá está Yo Y él ha borrado Varios mensajes Porque en Instagram No se pueden borrar Los mensajes Ahora está como Hugo Y yo les voy a hacer Este Y yo les voy a mostrar Chicos O sea Las conversaciones De este man Como me exigía Que le de mi número O sea Estaba enfermo Y a ver Y ya como que Jodía mucho Y ha borrado Un montón De sus mensajes De verdad Ha borrado Un montón De sus mensajes Ha borrado Un montón De sus mensajes ¿Cómo te explico? O sea Todo comenzó Porque me habló No veo la cuenta De Joe O Fireblank Todo comenzó Este Porque me comenzó A hablar Mandándome esta foto mía Diciéndome Queremos la Champions Bueno Este man Que ahora se llama Hugo Chico Y yo lo muestro Públicamente De verdad Ha sido un man Súper Pesado Y el cosador Esta cuenta De Instagram De verdad Jodía mucho O sea Un man Detestable Uno de esos patos Que ni siquiera Quisieras cruzártelos En la calle Y me comenzó A joder De manera Horrible De verdad Este ¿Cómo se llama? Ya Espérate Yo lo terminé Bloqueando Yo lo terminé Este Oye Me bloqueó Y se cambió De nombre En el Instagram Nada más Se puso Hugo creo Da Hugo No sé Hugo Espérate Lo peor de todo Es que lo que hizo Fue querer Funarme Y comenzó A publicar Conversaciones Editadas por él O sea Que miedo Y sabes Que es lo peor De todo Es que de verdad Había Había muchas Conversaciones Que me jodía Y comenzó A borrar sus mensajes Porque es un rosquete Ese man Y lo bueno Es que yo le mostré A Poncho En su momento Porque Poncho Un día Que él me comenzó A joder Él estaba hablándome Este Este man Me hablaba Y me decía ¿Qué? ¿Por qué no sales conmigo? ¿Qué de verdad Te pega tu novio? O sea ¿Qué tanto miedo le tienes? O sea Jodía y jodía Y me dijo Ja, ja, ja Qué básica ¿Por qué te pones así? ¿Qué mierda te tienes? O sea Era un man así Enfermito De la cabeza ¿Sabes? Y me decía O sea Me decía Pásame tu número Y te prometo Llamarte cuando esté en Perú Pero antes de eso Me dijo que vivía En Chaclacay O no sé O sea Tipo Yo dije ¿Qué? A mí me partió La verdad A mí me partió No sabía qué hacer Yo sí dije De puta madre ¿Qué? Espérate Voy a ver 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 Ya La cosa es que Y seguí Y seguí Y seguí Esos manes Pero Saludame Pingona Yo Ahora voy a hacer Yo Para el Black Lujado Carrión ¿Para el Black No le cuenta Dibujito de Poncho? No No creo Luego chicos A ver Otro man Que jodía Y jodía Y jodía A ver A ver ¿Qué te puedo mostrar? A ver Porque a mí me ha tocado Cada idiota De verdad Así que yo sí te puedo Yo sí puedo mostrar Amplia Este Yo sí puedo mostrar Amplia vaina De eso Mira Me habló un tal Jake Douglas Y me pasó la foto De una gampi Con mi foto Al costado No jodas La gente es idiota Mano La gente es estúpida Me pasas una gampi Editada todavía Nunca la vas a tener así Hermano Nunca Mira a ver ¿Qué otro mensaje Te puedo mostrar? A ver Un mensaje de alguien Casi que puta Que digas A la mierda Me está acosando A ver Déjame Busco Espérame Espérame Es que hay muchos mensajes Hay muchos mensajes Estoy buscando Vale Hay muchos mensajes Tengo que Enseñar Kimi La verdad Chicos Es que hay muchos mensajes ¿Qué te podría decir? Siempre toca Cada idiota Que jode Ah mira Acá está Azul Vamos a saludar a Azul Hola Azul Bebé ¿Cómo estás? Yo Kimi Cate un poco Por el blog Chicos Ese man Si me ha dado miedo No lo llaman Ese sí Fue una de las vainas Que me ha dado miedo La verdad Es una de las primeras veces Que yo sentí miedo Ya mira Acá Había un chico Que me hablaba Y este Y Y me contaba Que era Dice Kinecat Es tu culpa Le das consejos A puro depresivo mental Luego se la creen Y quieren tomar confianza contigo No Pero es que Todo es en buena onda Pues mira Yo recuerdo Hablar que Un chico Me hablaba a mí Yo lo tengo en el message Creo Ernest Tú que eres un hablador Puedes ver el mensaje Creo Este Había un chico Que me hablaba Que me hablaba Que me hablaba Pero cuando se enteró Que yo comencé Mi relación con Poncho Dios mío El chico me dijo La vida El chico agarró Y me dijo Que Y me dijo Que yo Que yo le había traicionado O sea De verdad El chico Su corazón Se rompió Y me dio tanta pena Hasta yo Me sentí triste De verdad Yo Déjame Me acuerdo el nombre Creo que se llama Sebastián No sé qué cosa Se llama Sebastián El pata Ya sí Se llama Sebastián Pero me hizo el testamento De verdad Me hizo el testamento Y me dijo Kine Yo no pensé Que esto Que el otro Y yo le dije Bueno Sabes que es lo peor Que me ha pasado Yo les voy a contar Esto es en el grupo De Whatsapp Esto es en el grupo De Whatsapp Ya Chicos Me comunica Me comunica Poncho Que no va a aprender Ya Pincho me está hablando Ahorita por Whatsapp Y me ha dicho Voy a sacar a A Logan Diles a los chicos Que no voy a aprender Yo azul black Dice Sabe a tu culpa Cuando vete a tu casa Y ya me teclean Mira lo que me dice Estos weones Yo azul black Este azul ¿Cómo me vas a decir eso? Chicos Pincho me está diciendo Acá les voy a mostrar El mensaje Este Me está diciendo esto Cuando Ya mi amor Me ha dicho Cuando Diles que no aprenderé Dice que no aprenderé Chicos Así me está diciendo Este señor Este Ya Había un chico Que se llama Este No recuerdo Ya Está Está como que Está como Falcón Creo Acá En Whatsapp Y este chico Comenzó Literal A joder al grupo De verdad Comenzó a joder A joder Yo tengo un grupo De Whatsapp No sé Ustedes estaban Chicos Este Pero este man Ofendía mucho Era una persona Muy ofensiva De verdad Y lo que hicimos Fue sacarlo del grupo Pero este man Jodía Y jodía Y jodía Y insultaba Y no se ha dado cuenta Que eso es Peinado Eso es peinado Todo lo que es Cyberbullying Y esas cosas Y más huevadas Así De verdad Llega un punto En que eso es peinado Normal si lo hacen En la polé Chicos Ya Los doxeros A mi no me sorprenden Pero yo le dije Que no podía O sea Se comenzó a burlar De un pata Se comenzó a burlar De un man Que le habían Asaltado Robándole sus cosas Robándole plata Mediante vía Estafa Y se estaba burlando La cosa es que Me comenzó Mira las cosas que me decían Úneme Cuando me unas Te bloqueo Así no te hablo nunca Tienes 45 minutos Para unirme Si no cometieron Una locura Marcaron Hecho histórico Me estás amenazando Le dije Úneme La poncho army Está muerta No hay grupo Donde reírme Y me dijo Yo te bloqueo Así no te voy a molestar Nunca más Y luego me dijo Kimberly Antoinette Al toque Gracias Yo te voy a bloquear Obesa de mierda ¿Por qué me botas? No me puedo ni defender Eres una cachera Me dijo Creo Literalmente Ya no puedo joder Porque me baneas Pero es que De verdad Hablaba muy feo Este man Se expresaba horrible De verdad Se expresaba horrible Se expresaba horrible Y yo le dije Oye Eres bien ofensivo O sea Todavía me da el tiempo De responderle Le di Le dije Eres bien ofensivo Y me dijo Mandan No por de maricones Y normal Fuera mierda Vete a la M Chao Yo le dije Ya los boteo Porque a los que mandan Esas cosas Tú solo te haces bolas Y me dijo Me va a sonir o nada Para bloquearte de nuevo Habla Pues eres una perro Me vas a unir O sea Era un man detestable De verdad Era un man detestable Y me dijo Me vas a unir o no Estúpida mierda Me comenzó a insultar Horrible Sigues enviando mis contactos Y eso es mentira Simplemente Como ya me comenzó A joder A joder A joder A joder Yo soy black Exijo la pichanga Para los colas Si chicos Vamos a pichanga Ya ya Está bien Voy a juntar mi platita Para hacer la pichanga Ya reyes Escúchame Yo soy bien educada Cuando alguien habla así Yo no me presto Lo único que hice Fue tomarle pantallazo Y decirle Si si eres con tus huevadas De verdad te voy a denunciar Porque comenzó a hablar mal de mi Y comenzó a hablar huevadas Y yo tengo sus datos De ese man Me encantaría decir sus datos en vivo Pero no voy a ser tan mal A perfunarlo Comenzó a hablar peor Comenzó a hablar peor Ya pasó a peor Pasó de verdad peor Y él pensó que yo no iba a hacer algo Que luego lo hice Porque ya estaba ya En un nivel Man Hasta Ha estafado O le robó Literal Le cagó su cuenta Y le debía 200 soles A mi moderador Y luego mi moderador Arrochado Arrochado Me contó a mí Y me dijo Está que envías mis cosas públicas Lo que no son privadas Y o sea Sus nombres salen su yape Que no joda Y yo le dije Y yo le dije Que si seguía jodiendome Yo lo podría denunciar Porque yo tengo todos sus datos Y me dijo Yo te voy a denunciar Como la veo a tu grupo O sea Va a denunciar un grupo Chocoloarmi Donde no pasan ni pincho Pasan un video No porque está en la XX videos Uy que delito Creo que no se da cuenta La diferencia Del delito De lo que es El acoso El salvebullying A lo que puede estar mandando Pues no salió Para Carlitos Ni mod Y ya pues La cosa es que me comenzó A amenazar Diciéndome Dile que me dejen De estar dando mal imagen Que yo tengo una imagen Conocida En la cuchitoarme En la mayoría de Armis de Quinteka Y gocideral Soy conocido Porque modelo sus canales Y no me agradan Que no me lleguen mensajes Diz que es solo informaciones Primer aviso O sea Me comenzó a estafar Porque Me comenzó a Diré a A decir eso Porque le dio miedo O sea El solito Manda la foto De su cara O sea El solito Manda la foto De su cara Y el solito Manda sus datos Y ya comenzó En sus vainas O sea Que Yo le dije Habla con él Amenazando No ganas nada Si vas a actuar Solo hazlo O sea Es que alguien Que va a denunciar Que lo puede hacer Y ya pues No Un saludo Para mi mod Carlitos Alejandro Carbonell Que él es testigo De todo Y Carlitos Es super sincero Y sabe que yo no Miento con esa huevada Yo les voy a mostrar No es una broma Chicos Acá está la conversa Lo estoy leyendo Tal y como es Mira Mira Iris Acá está Checa reina Checa O sea Amenazándome Que va a denunciar A chico este Que lo estafó Él mismo A una A estos grupos De cuchito army De army de quinteca O sea Todavía que Le caga la cuenta De su juego A un chico O sea Le caga la cuenta A un chico Que no tiene culpa Y quiere amenazarlo Todavía Que joda Mano Hay que tener huevos De verdad Pues no Y lo que no sabe Lo que no sabe Es que Realmente Este Yo puedo Y lo peor Es que me comenzó A amenazar Y creo que se olvidó De que mi viejo Es abogado Y que fácilmente Puede redactar una denuncia Y man Pin Comienzas a tener cargos O sea Yo te puedo poner cargos Y acá Yo solo te voy a leer Este mensaje ¿Ya? Yo solo te voy a leer Este mensaje Para que tengas en cuenta ¿Ya? Gracias a Dios Mi viejito Responde rápido Y me dijo Este Me dijo Bueno Él me dice Kimita Mi papá me dice Kimita O me dice Gatito También muchas veces Porque acá en mi casa Siempre me han dicho Que yo soy un gato Me dice Este Kimita Bebé No Bebé no Me dice Kimita Escúchame El señor Diego Moisés No voy a decir el apellido En representación De tu legal Señorita Y me pone Me ha redactado Todo lo que es un esto Me dice Te mando esto Para que lo pongas En un documento Word Para poder enviarlo Me dijo Que simplemente Lo pegue Lo que había redactado Y acá está Lo que tengo que enviar Yo ahora Que eso Yo no lo envío Aún Porque él me lo dejaba Mi libro En veredrío Si yo tengo que mandarlo Aún o no Que dice Se le escribió Para informarle Que sus asesores legales De la señorita Kimberly Raime Han tomado la determinación De tomar las medidas Legales correspondientes Que de acuerdo Al código penal Proceden por verse Vulneradas a la señorita Kimberly Raime Teniendo las pruebas Correspondientes Debidamente juntadas En plazo de 48 horas Se presentará Ante la Fiscalía De Prevención Del Delito De la Ciudad de Lima La denuncia correspondiente Por ciberacoso Obstigación Y difamación En agravio A la señorita Anteriormente mencionaba Por tal motivo Procedo a informar Que pasará En materia de investigación Y hay más cosas Que no les voy a estresar Leyéndoles eso Pues no No les voy a No les voy a No les voy a Estresar leyéndoles eso Que tengo que mandar Ya porque aún no lo mando Porque de verdad Soy tan buena Que espero que sea Porque espero Que la persona Pida perdón Antes de yo agarrar Y mandar esto O sea porque yo no Yo no hablo con huevadas Pues o sea Yo no me voy con huevadas ¿Entiendes? Yo no estoy jugando Con nadie Y si tú quieres jugar Con juego Yo voy a jugar Con juego Y mucho peor Pero bueno pues Ya Dice Bebel Otra vez sentí en un stream Llamado a Sol María Le presté mi cuenta De Dota Mientras que jugaba La germa una parte Y luego yo entro a la cuenta Y empecé a retransmitir Su directo ¿Qué? Su directo Repetí su directo Y borré su página ¿Tú crees que hice bien bebé? No bebé No puedes hacer eso Rey No bebé Es que No pueden ser así No puede ser así No puede ser así Rey Ya bacán Ahora sí bebé No puede ser así Pues príncipes No puede ser así La gente piensa que Puede jugarse Con huevadas De safar a la gente Y todo No pues reí No puede ser así No, no, no Tomaré Dice Como el stream de la Kimi Me dan ganas de ver Hablando huevadas Habla de tu Scene principal Javi Style Nada Javi siempre ha sido Un chico Que tenía 14 años Que seguía el stream Que era muy bueno Que de verdad Kimi recién llegó Porque quieres denunciar A Bonchito No, no quiero denunciar A él Que siempre ha sido Un amor de persona Y ha tratado muy bien A todos así Y era moderador De grupo así Pero de un momento A otro se comenzó A loquear Comenzó a llevarse Todo muy a la joda No se lo pasa ahí Con mucho cariño Pero este Pero se loqueó Tenía 14, 15 Jugaba Era muy piola Era un chico bueno Era de La provincia de Ayacucho Si no me equivoco No, por ahí Este Pero era muy piola Era un chico muy piola Pues Yo no fui rey Kimi ¿Te acaso Algún conoció La frándula dotera? Ya Yo les voy a encontrar Este No me gusta Hablar de estos temas Me parece un poco raro Pero Pues Me pasó una mala Me pareció Me pareció Una mala Espérame Espérame Ya Les voy a contar Hace mucho tiempo Este Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hablaba con mi chisor Y Era una persona muy piola Un chico Un poco fuera de lo común Antes de estar con Poncho Pero él siempre me invitaba Como a salir Y huevas así Piola pues ¿No? Lo hacía en buena onda Y Una de esas Eh Yo recuerdo Haber hecho en en vivo No sé si recuerdan El en vivo del plátano Donde Poncho sacó un plátano En mi mueble Eh Habíamos ido vacunarnos juntos Habíamos quedado Habíamos quedado en ir a vacunarnos Con mi hermana Allison también Y Ese día Mi chisor me había invitado a salir Y este Resulta que Me había invitado a salir Y yo le dije que no podía Porque iba a estar ocupada Pero no le había dicho que iba a estar con Poncho Porque pues Simplemente le dije que no podía Y Se molestó tanto Que me comenzó a insultar Me comenzó a insultar Y Entró a mi stream Y el stream está grabado Pueden buscarlo El stream de hace De verano de este año Este Que él estaba Cuando Cuando Pincho estaba comiéndose el plátano así No sé si se acuerdan Que se ve una sombra Que Poncho está con un plátano así Como que Ah Ya Y él comenzó a entrar al stream Y comenzó a insultar todavía Poniendo que yo era una mentirosa Y por interno Por Instagram Me comenzó también a ofender Hasta creo que me insultó muy fuerte Y luego como que se disculpó Pero Reaccionó de una manera muy tosca Muy 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 tosca Y yo me sorprendí Porque nunca alguien Desconocido Porque para mí es un desconocido Que yo nunca he visto en mi vida Me puede hablar de esa manera Y me pareció raro Porque yo lo veía Como una persona muy piola Pero Me dijo muchas cosas hirientes Que Pues Yo dije Que mierda O sea Como es posible Que eso mal Se exprese así Y luego A pesar de eso Seguía hablándome al Instagram De una manera muy ofensiva Yo le dije Que mierda tienes O sea Cálmate Y luego de eso Me pidió un número de Poncho Para invitarlo a jugar Supuestamente Conmigo también Y con Maggi Maggi en ese tiempo Para jugar con los cuatro Espérate Espera un ratito Este Y resulta que Y resulta que luego Yo me enteré Por otras personas Que eran amigos de él Cuando Por primera vez Fui Conocí a más streamers Y me dijeron Uno de ellos Que era su ex amigo Bueno amigo No sé Me preguntó Oye Kimi De casualidad ¿Tú has tenido algo Con el mechizor? Y yo le dije No Nunca Nunca nos hemos visto Pero sí Algunas veces Hemos compartido Por Instagram Hemos hablado Y pero Acabó mal Porque una vez Me insultó de la nada Porque no acepté salir con él Y me dijo Imagínate que Ese man Me dijo Que había salido contigo Y yo dije Que O sea No me acuerdo muy bien Las palabras Pero me dijo Oye Kimi Yo pensé que tú Habías salido con él Porque él había hablado De que hasta se habían visto Algo que era mentira Pues Algo que era Algo Algo que era mentira Algo que de verdad Era mentira Y yo puedo mostrar Y yo puedo mostrar Chats Y yo puedo mostrar Muchas cosas Que yo nunca Nunca salí con él Porque pues Yo no soy de salir Con mucha gente desconocida Se me Se me complica un poco Pero Pero si me pareció Primera vez que me sucedía Algo así Yo no soy de 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 sorprenderme O asquearme tan rápido De la gente Pero Esta vez Esta vez si Llegué a asquearme Porque Fue una persona muy Detestable Irritable Que No No podía creer Que se haya comportado O sea Parecía un niño O sea Dios mío Como cuando alguien Te Te fuscas Porque no saliste Con alguien O porque no te salieron Las cosas así Y hablas huevas No pues Un saludo paralita Del futuro O sea Eso está mal No bebé No puede ser así Rey Y este Yo al principio De los tiempos Dije no Tranquila Y yo le mostré A Poncho Poncho es testigo De eso Porque él vio Los mensajes en vivo Yo le mostré A Poncho Le dije Oye Julio Yo le digo Julio Julio que puedo hacer O sea Mi chesor está Que me habla Super horrible Y no sé Por qué me está Hablando de esa manera O sea Yo simplemente Y Julio Se sorprendió Porque de verdad Me estaba ofendiendo De cosas muy feas Pues no Y Julio me dijo Oye ese man Está loco No le respondas O sea Que tiene No te puede hablar De esta manera No puedes dejar Que te falte El respeto Me dijo Gato Porque siempre me ha dicho Gato Y me dice No puedes dejar Que ese man Te falte el respeto Gato O sea Que está pasando Me dijo Y Mándale un audio Mándale la mierda Me dijo Y este Yo agarré Y yo dije Puta Este Yo tengo el audio acá Yo tengo el audio acá Un rato Yo tengo el audio acá Espérate ¿Dónde está esto? A ver Estoy buscando los mensajes Espérate Y yo tengo el audio Donde le dije Que no Que no sé Así Y hago así Espérate Puta No No encuentro Espérate No recuerdo ¿Dónde estará? No encuentro Tamare Ah Espérate No 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 recuerdo Cuando fue Espérate Por acá Acá está Es arriba Es arriba Espérate A ver La long 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 Espérame Acá está No me acuerdo Yo busco Yo busco Acá está Espérate O sea Desde acá Se molestó Dice Ay ¿Cómo Hago eso? Pero ¿Cómo Quítale esto Bebé Martín No sé Cómo Quitarle Ya La cosa Es que No encuentro Esto Ya La cosa Es que Había Pasado Esa Vaina Pues Y ya Nada más Si Se partió Feo Conmigo No sé Por qué Se partió Muy feo Y Poncho Es testigo De eso Porque Él estaba A mi Costado Cuando pasó Todo eso Kimmy Cuéntale Yo solo Conozco El trinomio Diamante Manuel Bebé ¿Cómo hago Para mostrar Tus mensajes? Martín Oye Erle Erle Tú no puedes Agarrar Y fijarte Cómo Desbaneo Porque Mira Yo no tengo Baneado a nadie Solo tengo Palabras Prohibidas Palabras Prohibidas No sé Cómo He puesto Eso Ahí Ahora cuenta Cómo Poncho Te conocí En kinesió Pero No Oye Yo con Cantante Gamer Hemos sido Muy buenos Patas La verdad Es que Tengo que admitir Que Cantante Gamer Si se disculpó Conmigo Todo ese show Pasó Al año Pasado Para fines De año A principios De año Comenzó El show Pero Cantante Gamer Si se disculpó Conmigo Si aceptó Su error Bueno Todos cometemos Errores No voy A agarrar Y voy a A decir Que lo que Lo que dijo Lo que hizo No estuvo mal Porque todos sabemos Que si se comportó Y habló de una manera Que no tenía que hablar Pero en su momento Pasó un poco De tiempo Y se disculpó Conmigo El día No sé si yo les contesto Pero El día de mi cumpleaños A las 12 Me llamó Por videollamada Y me cantó Una canción Y se disculpó Conmigo Y Y o sea Es muy Es muy a su estilo Pues no es muy a su estilo Yo lo conozco Lo he tratado Como pata Y este Uy Mi cámara Se puso borrosa Y este Ya pues No O sea A pesar de que Ha cometido un error Pues aunque sea Intentó rectificarse No sé por qué Mi cámara Está por supuesto borrosa Tienen que enfocar Tienen que enfocar No enfoca mi cara Enfoca mi cara Con chatomar Enfoca mi cara Ya No enfoca mi cara Desgraciada cámara Un momento Ya la cosa es este Que Era mi pata pues Y Y este Yo sé que Antes era mi amigo Claro Y yo sé que A pesar de todo Pues me faltó Respeto ¿No? Pero Se disculpó Se disculpó Y Y ya Nada más se disculpó Dios mío ¿Qué pasa con esta cámara Hija de la chingada? ¿De verdad? Un ratito Cámara Ahora se ve lenta Esta mierda Y ya pues ¿No? Yo Chicos Yo no soy nadie Yo no soy nadie Para juzgar y odiar ¿Sabes? Yo sé que Cantante Gamer Cometió un error Pero igual Este Lo disculpé Lo disculpé chicos Porque No soy una persona rencorosa Decidí disculparlo Porque Me di cuenta que Pues Ya pasó ¿No? O sea Ya Yo sé que Debería tener un corazón Un poco más fuerte Pero simplemente Acepté sus disculpas Pero ya no Hemos retomado la amistad Que teníamos antes Antes nosotros Nos llamábamos Hacíamos llamadas Lavándonos la cara Nos cagábamos de risa Jugábamos con mi hermana Polet Jugábamos Hemos salido con Poncho Los tres a comer O sea Nos llevábamos bien De verdad Eramos buenos amigos Era muy chévere Pero De un momento a otro Pasó así Pues no Este Yo Yo sé que Yo sé que está mal Perdonar a gente Que comete errores Pero yo no soy nadie Para seguir juzgando A alguien que ya se disculpó Yo en algún momento También he cometido errores Y Y este Y también he sabido Disculparme Y yo acepto eso Pues no Acepto el valor De disculparse Porque no es fácil Peder disculpas Igual que Muchas personas Han disculpado conmigo En su momento Y Y ya pues ¿Qué puedo hacer Realmente Yo ¿Qué puedo hacer Realmente Para Para odiar a alguien? No puedo Eso está mal Y ya pues No Nada más Por ejemplo En algún momento También yo he discutido Con Con Pincho He discutido Con mi mono Y también He aceptado He aceptado He aceptado Disculpas De parte de él Cuando habían cosas Que realmente A mí no me agradaban O sea Y es que así es la vida Chicos Uno tiene que también Disculparse Y aceptar Las disculpas De otras personas Porque eso nos hace fuertes ¿Entiendes? Eso nos hace Entendibles Pero una disculpa No puede borrar El daño O la molestia Que te pudo hacer la persona O sea Yo No he retomado Mi amistad con él Hoy en día Y esa es la consecuencia Y esa es la consecuencia De los actos Pues no El perdón está Pero la consecuencia De los actos Es esa Pues no reyes La consecuencia De los actos Es esa Y así es pues chicos Así es Así es la vida No No Fuimos muy buenos amigos Era muy piola Y ya pues no Todos cometen errores chicos Nadie es perfecto En esta vida Y si alguien es perfecto Puta Que tira la primera piedra Al toque Y sabes algo La vida sola Se va a encargar en si De volver algo Pero igual Yo siempre me protejo Me cuido Mentalmente Personalmente Y les puedo decir chicos De que Siempre Todo el daño Que alguien te puede hacer O pensar O decir Se va a devolver por siete A la otra persona Siempre Siempre Dice Hasta Bely que dijo Que vio Cantante Gamer En una discoteca Con varias chivolas Puta No Eso ya no sea Eso no No sé ya Tal vez algún día Te violen Quimicando Bebé ¿Quién es ese idiota? A la persona que la va Me encanta Lo voy a banear Ah hijo de perra A ver De contra Hijo de puta Cállate imbécil Ojalá que eso le pase A alguien a tus familiares Y dejes hablar así pues Y agarro Y le tiro sal Pum Fuera mierda ¿Quién es ese idiota? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? José bebé ¿Cómo hablas así? José No No sabía bebé No sabía eso Apaga mierda En un rato voy a pagar Chicos En un rato todavía Tengo que editar videos Puta madre Chicos Tengo una lista Chicos Les voy a comentar Que Ya que estamos todos reunidos Hablando Ya bebé ¿De dónde te desbaneo? Manuel ¿De dónde bebé? Escúchame chicos Martín Tenemos que ver de dónde Ya desbanea todo el mundo Este Chicos Desde el 29 de comienzo Clases de la universidad Reyes Y tengo Tres cursos virtuales Que son los días Martes Miércoles Y jueves Ya Gracias a Dios Solo los martes y miércoles Tengo la noche Y los martes chicos Salgo de la universidad A las ocho y media Posiblemente los martes Prenda a las diez Y los miércoles Sea mi día libre Ya chicos Porque Este Porque Porque Voy a estar en la universidad Muy de noche El día miércoles chicos Salgo de la universidad A las nueve y media O sea Llegaré a mi casa A las diez Diez y media Imagínate Así que Me dio picho tu clase Quimio Porfa Ya me voy a fijarme Ya Yo les cuento esto chicos Porque la verdad Yo estoy muy comprometida Con hacer stream con ustedes Porque me gusta A pesar de que no No haya Una ganancia neta De verdad Me hace muy feliz Estar acá Con ustedes Por eso intento Comentarles un poco Yo también tengo clases Los días sábado Pero es en la tarde Gracias a Dios El día jueves voy a la universidad Tempranito En la mañana Más bien chicos Si alguien usa el metropolitano Para ir a la universidad Así Avísenme y nos vamos juntos Porque no hay quien sola Este Si alguien chicos Va a la universidad temprano Los días jueves A las ocho Avísenme y nos encontramos En el metropolitano Para Para hacer la ruta juntos Porque es lejos Y no quiero estar sola Química Quiero tener un cachorro contigo Por favor Deja el rotoplast Ya bebé Lo voy a hacer Ya Lo voy a hacer Chicos Voy a ver como desbaneo Ya no sé que ha pasado La gente está baneada Vamos juntos bebé Yo Fire Black Yo Fire Black Dice ¿Qué? Dice Muestra la chat De ese tal Sebastián Que se derrumbó su vida Cuando desentró tu relación Ya ahorita lo muestro Pero es que Eso está en mi email Ahorita le tengo que buscarlo No me acuerdo Su despedido ¿Ya? Se mejor te digo Mi mototaxi De tu universidad Habla Ya bebé Llévame Está bien Acepto Los días jueves Entro temprano Si me puedes llevar Feliz 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 En tu mototaxi En tu taxichurro En tu taxichurro ¿Ya? Dice Tú eres el sin vida Conchatumare Ya tienes tu cuenta Comentando No sé qué chucho Quieres Conchatumare Erle Te voy a dar Te voy a dar más rol ¿Ya Erle? Te voy a dar más rol Para que me ayudes A desbanear a los chicos ¿Ya? Este Un saludo para mi amigo José Sorio Que me odia Que me odia Con mucho amor Este Azo chicos No sé qué voy a hacer La pasada Subió el pasaje Del metropolitano Reyes Tienen que precaverse Chicos Ha subido el pasaje Del metropolitano Ahorita está Este Ya no está a 2.50 Está a 3.50 Y el corredor Ya estaba a un sol 90 Chicos Tienen que comenzar A ahorrar su platita Porque de verdad Todo está subiendo ¿Ya? Te veo positivo ¿Te veo positivo aquí? ¿Qué fue el botoplacito? ¿Están peleados? No, nada que ver Bebé Ya, bebé A Carlitos Carbonell Sí, bebé A ti también te voy a dar mod ¿Ya? Este ¿Dónde está? Carlos Carbonell ¿Cómo fue? Déjame Te voy a poner acá ¿Te voy a poner acá ya, bebé? Sí Carlos Alejandro Carbonell Copiar Acá ¿Por qué esta coja Terrible lo que pasó ayer? ¿Qué mierda? No te veo, bebé A ver, un ratito ¿Dónde está? Carlos Carbonell Carlos Alejandro Carbonell Oye, qué bonito apellido, ¿no? Carbonell, mano Tú te haces carbón ¿Qué mierda? Carbone Te voy a poner Te voy a guardar en Whatsapp Como carbón, ¿ya? A ver ¿Aparecerás? Puta, no aparece Ese, rey Te estoy buscando No hay nada Añadir a mis stories A la comunidad Listo Te llegará No sé, bebé, ¿ah? Dice La principal OSPP Esa es tu chamba Sonzonazo Es Martín, tarado Desbaneame Kimmy Fast PPP Estoy cansado de intercalar Entre cuentas, bebé ¿Pero cómo te desbaneo, rey? Chicos, no sé qué pasa Estudio derecho, reyes Ya estoy en sexto ciclo, chicos Eso Les voy a mostrar Mis carátulas, reyes Estoy muy feliz Ya voy a comenzar clases Les voy a mostrar Las carátulas que he hecho Para mis clases, chicos Les voy a contar Los cursos que tengo Este A ver Ya me Yo me desbaneo Dice Ya vienen, chicos Ahorita te voy a modear Me falta imprimir Aún una más Este ciclo Voy a llevar Seis cursos Me faltan imprimir Algunas carátulas Pero por ahora Tengo estas Este Les voy a mostrar Mira Hice esta Para derecho administrativo Esta carátula para Echado administrativo Hice esta Para clínica de derecho ambiental Luego Hice esta carátula Para ética Ideontológica jurídica Y luego Este Esta de acá Para acto jurídico He hecho esas ahí, chicos Me faltan dos más Me faltan dos más Tengo que imprimirlas Pero he hecho esas Por ahora Lo que pasa, chicos Es que a mí me gusta Organizarme bonito Pues, ¿no? A mí me Tú pareces cachimba Con esas carátulas Es que a mí me gusta Organizarme bonito Puta madre A mí me motiva Organizarme así A mí me dan ganas De estudiar Cuando yo veo Cosas así rosadas Colores A mí A mí Mi cerebro Actúa mejor Cuando yo veo colores ¿Ya? No sé por qué Yo soy esa huevada Me limpo el poncho Y lo quemo Escúchame, ve Mi profesor no va a venir Hasta a mi estudio propio No hay nadie baneado Chicos Tomá Me estás desesperando No hay nadie baneado Mira Filtro de groserías Desactivado No hay filtro de groserías No hay nada Qué raro, chicos A ver Vamos a ver acá La configuración ¿Ya? A ver Configuración y privacidad Configuración No sé Mañana me cuesta Tengo que llevar Fico 2 Hermodinámico Metodología de investigación Ya dije Ve metodología de investigación Bebé Te van a pedir un proyecto Si quieres mi proyecto De metodología de investigación Y te ahorras en hacer un proyecto Háblame y te paso mi proyecto Y lo copias y lo pegas y lo pones Ya Un saludo para Diego Charra Soy yo Los voy a baner a todos Desgraciados Ahí dice Uno Soy yo Huevonaza A ver Bloqueo de palabras Soy yo Huevonaza Dice No, mira Bloqueo de palabras En Casoren Live Uy, ¿qué es esto? Man No está ahí en Casoren Live Amigo Está cantante gamer Mira Está jugando GTA Mira ¿Qué es esto? Man Una morena Qué guapa Las morenas son muy bonitas Puta Mario Mira ¿Por qué? ¿Por qué este man Mandilel pone su grabazo Y tiene 500 puntas? ¿Cómo es posible, mano? Y este chico El Muser Gamer Con 8 puntitas Humildemente Sky Spirit Vamos a darle nuestro like A ver, amigos Vamos a hacer bailar este man ¿Ya? Las voy a hostear con este man Vamos a bailar ¿Ya? Ya está que te joden Kinecat Y les hagas caso Uy Espérate Ya es por compartir ¿Cómo estás? Jean Ratleg ¿Cómo es? Es por compartir, chicos Vamos a hacer un host ¿Ya, Reyes? El día de mañana, chicos Chicos, por favor Los que quieren jugar En el equipo de Fallgaze Avísenme Hálenme el interno ¿Ya, Reyes? Vamos a ganar platita, chicos Tenemos que esforzarnos Ya tengo a un puntero Que es José Que este Me faltan, chicos 10 punteros más No, me faltan 9 Me faltan 9 punteros más Chicos, si juegan bien Mándenme sus coronas Avísenme si tienes disponibilidad Y entramos en el torneo ¿Ya, Reyes? Los quiero mucho, mis príncipes Muchas gracias por el apoyo Hoy día, chicos Gracias, de verdad Gracias infinitamente Disculpenme si a veces Soy una aburrida de mierda Pero de verdad Los quiero mucho ¿Ya? Muchas gracias Espero ver los pañales En el stream de hoy, chicos Por favor, déjenme un rico like Y un compartir Pónganse un notify Ya, ándale, bebé Al medio interno Ya, azul, tú también Azul, azul, azul Tú también tienes que entrar Bebé, esta casa es plata Sí, vamos a coordinar la salida Chicos, es que estoy un poco ocupada De verdad Discúlpenme por no darles el tiempo Que necesitan Mi mamá se ha puesto mal Y estoy cocinando yo diario Estoy haciendo las cosas de la casa diario Y estoy organizándome con mis hermanas también Porque mis hermanas tienen que ir a trabajar Y tengo que preparar el desayuno Y me tengo que volver a dormir Y tengo que hacer videos de acá Chicos, disculpenme si a veces no tengo mucho tiempo Pero ya les voy a dar tiempo Ya, Reyes, ya les voy a dar tiempo Hay veces que no Que vuelo, que vuelo Sí, este Así que ya saben, Reyes Pongan su notify, chicos Por favor Aún sigo así con Algunas personas no les llegan notificación Por favor, pongan su notify, chicos Así que, de verdad Me apoyarían un montón, Reyes El notify se pone así Ya les voy a enseñar Para que solo lo copien Por si alguien no sabe Así, mira Pones así Notify Así ¿No puedo darme mi propio stream? ¿Qué mierda? A ver ¡Tamare! Me cago en todos ¡Notify! ¡Carajo! Desbané mi tecido Con chatumare ¡Sígueme! ¡Basura! Ya, chicos Vamos a hacer un host Ya, Reyes Los quiero mucho Ya, los quiero mucho Muchas gracias Muchas gracias a todos, Reyes De casualidad no hay Este Alguien acá Goso Barba Bordo Vamos a ajustear Ese gordito de acá Puta, mare Perdí su stream ¿Cómo se llama? Sky Spirit Chicos, vayan a saludarlo Hagan que baile Ya, hagan que baile Este más se ve un piola Se ve un gordito piola Creo que es este de acá Vayan a saludarlo, chicos Hagan que baile Y que fedee su dota, ¿ya? Los quiero Layo No, 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 no La, 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 la...